de la mañana de la mejor manera. En la madrugada y también información que se va generando en esta mañana, martes 5 de diciembre, muy rápido, llegando ya a la recta final del año. Así que qué gusto saludarles, darles la bienvenida y por supuesto también con todo el equipo, pues, informarles. Le damos, como siempre, el mejor de las bienvenidas a don Francisco Olmedo, que siempre nos da mucho gusto tenerlo por acá. Así es, don Francisco, qué gusto poder saludarlo. Muy buenos días. Buenos días y a propósito de frío, el día jueves ingresa un sistema, un frente que viene moderado, entre moderado y fuerte, ¿Qué significa? Bajas temperaturas se podrían esperar unas 48 horas, según el INCIBUME. Así que usted prepárese porque las temperaturas continuarán bajando. Bueno, y precisamente hablando de casos que realmente son inauditos, que indignan, como lo que pasa con un hijo que golpea a su madre. Este fue el pago que le dio por haberle dado la vida. Vean esta nota. Como dice un conocido refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Tal es el caso de una madre de 53 años, de quien se reserva el nombre por seguridad, que fue golpeada brutalmente por su hijo. El ataque ocurrió en el barrio La Ladrillera, zona 3 de Zacapa. Vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad al escuchar los gritos de la mujer. Al llegar la policía, de inmediato se capturó a Merlín Eliú Vargas Cruz, de 37 años, hijo de la agredida. La madre fue trasladada al Hospital Nacional de Zacapa con heridas en el cuerpo. Peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil investigan qué motivó a este hombre a golpear con tal crueldad a la mujer que le dio la vida. Vecinos del barrio están sorprendidos por este acontecimiento que refleja la descomposición social dentro del hogar y principalmente cuando se trata de un adulto. Bien, y nuevamente una vivienda es consumida por las llamas, esta vez en el barrio San Antonio de la zona 10 de Misco. La propietaria de esta vivienda, Rosa Martín de León, que se encontraba cocinando cuando observó que salía humo de una de las habitaciones. Ella fue a ver y miró cómo el fuego se extendía, el cual había empezado en una cama, motivo por el cual llamó al 122 de bomberos voluntarios. Nuestros compañeros llegaron de inmediato y con aproximadamente 100 galones de agua se logró controlar este fuego. En los últimos días y como tiende a suceder en estas épocas, se ha duplicado la cantidad de incendios atendidos por socorristas y esta situación se puede intensificar si no se acatan las recomendaciones para prevenirlo. Esto según los bomberos voluntarios. En las últimas tres semanas se han atendido más de 20 incendios estructurales y con atos de incendio forestal, situación que ha puesto en alerta a cuerpos de socorro, quienes hacen el llamado a la población en general a tener las debidas precauciones. De mediados de noviembre a principios de diciembre se han incrementado los incendios, tanto los incendios estructurales como los incendios forestales. Se ha dado un incremento de aproximadamente 5 a 8 incendios diarios, los cuales han sido cubiertos por bomberos voluntarios. Esto se ha dado tanto en la capital como en el interior de la República, donde han sido incendios declarados, han habido recicladoras que han sido las que más han salido afectadas. También en Petén se han registrado varios incendios. Se tuvo un incendio bastante fuerte donde se quemaron 5 residencias. También esta madrugada hubo un incendio en el antiguo Guatemala. El día de ayer también hubo un incendio en una venta de licores en Mazatenango, la cual también se evitó que este fuego se pasara a otras vecindades. El último mes del año es característico por registrar el uso frecuente de pirotecnia y fuegos artificiales, lo que incrementa la posibilidad de generar un incendio, por lo que socorristas recomiendan supervisar a menores de edad, ya que los fuertes vientos de la temporada, aunado a situaciones de descuido con el uso de fuego, podrían generar escenarios de riesgo. Los bomberos voluntarios también han lanzado una campaña de prevención para el 7 de diciembre, donde se les recomienda a las personas que tienen esta tradición de la quema del diablo, pues la recomendación es que no hagan fogatas muy grandes, que no las hagan bajo el tendido eléctrico o cerca de viviendas o vehículos para evitar incendios. También evitar que las personas o los niños salten sobre las fogatas para evitar incidentes, no hacer fogatas con llantas o materiales plásticos, ya que esto pues contamina el medio ambiente. Pues ahora está de moda utilizar las denominadas piñatas de diablitos, pues estas pues se podrían utilizar en un dado caso. Y ahora le damos un giro a la información, porque más de un millón de agricultores en el país recibirán de forma gratuita los cupones de subvención de insumos agropecuarios. Cada uno tiene una equivalencia de 200 quetzales. La entrega de cupones del Fondo Especial de Subvención de Insumos Agropecuarios 2017 otorgados por el Banco Hipotecario Nacional CHN para Agricultores del país inició en Totonicapán el pasado domingo. Este beneficio es otorgado a las familias que registran mayor necesidad en el interior del país. El ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, indicó que los próximos días continuarán con la entrega de dichos cupones equivalentes a 200 quetzales. Tenemos la programación para los próximos días para entregar en Altavera Paz 113.080 cupones, en Chimaltenango 45.000, en Escuintla 48.000, en Quiché 100.000, en San Marcos 116.000, en Sololá 56.000 y en Totonicapán vamos a entregar un total de 48.087 cupones. Posteriormente, todas las entregas están colgadas en la página del Ministerio de Agricultura. Todo el listado de beneficiarios también está en la página del Ministerio de Agricultura para que ustedes puedan tener acceso a los mismos. Asimismo, Méndez Montenegro aprovechó para indicarle a la población que no se deje engañar y que denuncie ante alguna anomalía, ya que los cupones son entregados de forma gratuita a todas las personas que fueron registradas con anterioridad. El que el programa es completamente gratis y no tienen que pagar ni un centavo. Por favor, hagan sus denuncias a la Policía Nacional o al Ministerio Público de darse eso o al Ministerio de Agricultura para que nosotros nos apersonemos. Tenemos extensionistas, tenemos jefes de las delegaciones que están ahí revisando y nosotros iremos a hacer a diferentes puntos también visitas para verificar que no se esté cobrando por este beneficio. 6 de la mañana con 11 minutos empezamos también dando información sobre los allanamientos que se efectúan a esta hora de la mañana y es que es un total de 25 allanamientos los que se están realizando por fiscales de delito. Esto contra la vida del Ministerio Público, también con el propósito de desarticular una peligrosa estructura criminal integrada por supuestos pandilleros del Barrio 18 que estaban dedicados al asesinato y a la extorsión, entre ellos menores de edad. Durante los cinco meses que duró la investigación, pues déjenos contarles que la Fiscalía estableció que la estructura criminal ha participado en al menos 22 hechos delictivos. En coordinación con la Policía Nacional Civil, pues han sido aprendido 34 personas quienes han participado en asesinatos, ataques con armas de fuego, traslados de arma y distribución de drogas y serán citados al juzgado correspondiente. Hoy, mediante los allanamientos por los cuales se realizan en diferentes inmuebles ubicados en la zona 18, La Florida, San Pedro Ayampuc, Misco y Palencia, se busca también capturar a 17 personas, entre ellos la conducción de cinco menores de edad y quienes estarían involucrados en hechos delictivos. Los integrantes también de este grupo criminal, pues son sindicados de delitos como asesinato, conspiración para cometer asesinato, portación y traslado ilegal de armas de fuego, obstrucción extorsiva de tránsito, falsificación de documentos, entrenamiento para actividades ilícitas, además de esto denuncia falsa y asociación ilícita. El modo de operar de la estructura criminal, pues para exigir el pago de la extorsión. Ahí tiene usted estas imágenes de medidas exclusivas a nuestra sala de redacción y bueno, pues los integrantes también entregan un celular a las víctimas para que reciban las llamadas mediante intimidaciones con armas de fuego y ataques armados, les exigen el pago de la extorsión, además pues las víctimas realizan el pago de la extorsión mediante pagos a mano. De hecho, nosotros hemos mostrado diferentes imágenes de cómo quedan en evidencia en diferentes videos este tipo de extorsiones, cómo los bandilleros o los criminales llevan a su lugar los celulares para realizar este tipo de extorsiones. Serían responsables también del asesinato de siete personas y provocar las heridas a tres, además de extorsionar a transportistas, comerciantes y se estableció que cobraron, escuche bien a sus víctimas, más de 548 mil quetzales. Seis de la mañana con trece minutos, mucha atención. Tres agentes del sistema penitenciario y un privado de libertad son los principales sospechosos de haberle dado muerte al director de la cárcel de máxima seguridad conocida como el infierno. Es el director que fue traído bajo engaño, según lo que la fiscalía determinó, al parque de Escuintla y ahí aprovecharon para darle muerte. El móvil del hecho es porque él no aceptaba ni les otorgaba ninguna prerrogativa, ningún privado de libertad. Es así que llegan a la investigación, a la conclusión, que son tres personas integrantes del sistema penitenciario y otra persona de nombre Luis Ernesto Luarca Quezada, que es privado de libertad, que también participó en el hecho y también se le está notificando en la detención. En el tema penitenciario, en efecto, se confirma que las personas de nombre Julia Verónica Velázquez Cifuentes, Luby Danilo Quiñones Mateo y Lluvia Emilia Vega Alay, en efecto, tienen referente laboral en la institución penitenciaria como guardias de presidios. La primera invención, Julia Verónica, de 28 años de edad, toma referencia laboral al sistema penitenciario en el año 2010. En el caso de Luby Danilo Quiñones Mateo, de 32 años de edad, ingresa a la institución en el año 2012 y Lluvia Emilia Vega Alay ingresa en el año 2013. Llega el pasado fin de semana, se capturaron también a 12 personas con fusiles AK-47. En el año 2017, autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que los pandilleros de la Mara 18 capturados pretendían cometer al menos cuatro ataques armados contra la misma policía, el sistema penitenciario y los civiles. Las capturas más relevantes del pasado fin de semana tienen un patrón en común. 11 jóvenes portando al menos cinco fusiles de alto calibre con sus respectivas municiones, pistolas y chalecos antibalas. Esto no es una casualidad. Autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que se trataba de un plan de la Mara 18 para atacar a las Fuerzas Armadas y al sistema penitenciario, así como a personas civiles. Teníamos conocimiento que era hacia el sistema penitenciario, sin embargo, pues las investigaciones continúan y más adelante pues se determinará con contundencia y la veracidad de hacia quién iba dirigido esos ataques. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues fueron cuatro fusiles de alto poder, una subametralladora, armas y obviamente con mucha munición. Nosotros en esa oportunidad, integrados todas las unidades de la Policía Nacional Civil, alcanzamos a evitar el día sábado cualquier cantidad de homicidios. Y obviamente por la información oportuna y por la integración de todas las unidades de nuestra Policía Nacional Civil. La información preliminar de las investigaciones apunta a que las instrucciones habrían salido de las cárceles en donde están presos los líderes de la Mara 18. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los capturados aprendidos, puestos a disposición de los tribunales, son miembros de las pandillas de la pandilla del barrio 18 y ellos están concentrados en el sector 11 y del infiernito, como le denominamos nosotros a esa cárcel de máxima seguridad. Y obviamente, pues, de ahí vienen dirigidos, de esos líderes bandilleros, vienen dirigidos estos ataques. Las requisas y el trabajo de inteligencia continuarán en el tiempo que sea necesario para frustrar cualquier plan de ataque contra la ciudadanía, agregó el comisario Espinosa. Y dentro de estas capturas también se logró la aprehensión de tres adultos y un menor. Ellos transportaban fusiles de asalto. Por el momento, no han sido escuchados en su primera declaración. Sin embargo, se espera que esto ocurra en el transcurso de las próximas horas para determinar por qué delitos podrían ser investigados, pero sobre todo irán a prisión preventiva. La Policía Nacional Civil, en un cuarto operativo realizado el pasado fin de semana en Aguilar Batres, detienen un vehículo color verde en el cual se conducían tres adultos y un menor de edad. La investigación preliminar de la institución policial arrojó que son integrantes del barrio 18 y trasladaban objetos ilegales. En el automotor se encontraron fusiles de asalto, de uso exclusivo del ejército y municiones. Los adultos responden a los nombres de Oscar Uriel Reyes González, Walter Juárez Cordero y Kevin Rodas Herrera. Los indicados están a la espera de comparecer ante juez competente del ramo penal, para que se les acuse del traslado ilegal de armas de fuego y municiones. Además, escuchar la decisión del juzgador, si deben caer sujetos a una investigación y continuar en prisión preventiva. 6 de la mañana con 18 minutos. Observen además lo que ha sucedido a inmediaciones de la antigua Guatemala. Les mostramos imágenes de un automóvil que prenden llamas en este lugar, específicamente en la calle principal de San Gaspar Vivar, como indicamos en jurisdicción de la antigua Guatemala. Este vehículo tipo camioneta color blanco, con placas 863 BXP, pues empieza a agarrar fuego. Ahí en la cinta asfáltica, unidades de bomberos municipales departamentales rápidamente se dan cita al hogar, cubren la emergencia. Afortunadamente no se habla de personas heridas, personas quemadas, simplemente pérdidas materiales que ascienden hasta los 30 mil que sales, ya que el vehículo completo se declara como una pérdida total. Comunicamos agentes y fiscales, también se presentaron al lugar, bomberos municipales departamentales rápidamente se dan cita para cubrir la emergencia y poder también sofocar las llamas en este lugar. A esta hora todavía se desconoce cuál fue la causa de por qué este vehículo se incendia, agarra fuego, pero siempre la recomendación para las personas para tener mucho cuidado y siempre estar al pendiente del funcionamiento de los automotores. Como indicamos, esto sucedió hace minutos nada más. Vehículo tipo camioneta, como indicamos, color blanco. Hay mediaciones de la calle principal de San Gaspar Vivar, en la antigua Guatemala, pues prende en llamas. Como indicamos, y afortunadamente no se reportan personas heridas, pérdidas valoradas en 30 mil que sales, ya que el vehículo se declara como una pérdida total. Estaremos atentos también a esta información y como indicamos, bomberos municipales departamentales rápidamente cubrieron la emergencia y lograron sofocar las llamas del lugar. Y un nuevo hecho de violencia ocurrió en horas de la noche en el sector de la calzada Roosevelt y 39 Avenida. Desconocidos dispararon en contra de un hombre a la llegada de los bomberos municipales departamentales. Este había perdido la vida. Se delimitaron los bomberos a cerrar el espacio para la llegada del Ministerio Público. Por el momento, la víctima no ha sido identificada. Es un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad que presenta numerosos impactos de bala. La primera información que se tiene es que desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces y luego se dieron a la fuga. Por su parte, la Policía Nacional Civil está revisando cámaras de seguridad cercanas para tratar de dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que ocurrió precisamente en el sector de la calzada Rumble. La violencia continúa afectando definitivamente a nuestro país. Y bueno, vea usted lo que sucedió anoche en la zona 19, específicamente en la sexta calle de la zona 19, La Florida. Es que una persona de sexo masculino herido por proyectil de arma de fuego fue a solicitar ayuda a la estación de bomberos municipales, lo cual lo trasladaron hacia una emergencia del hospital Roosevelt. Según lo narró la persona afectada, él caminaba por el mercado que se encontraba cercano a la estación cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y le dispararon sin piedad. Ahí ve usted entonces estas imágenes de cómo esta persona tiene que ser trasladada a emergencia del hospital Roosevelt. Esto sucedió anoche en la zona 19, en la segunda avenida y sexta calle de La Florida. Y en breve le tendremos información sobre los allanamientos para que usted conozca de qué forma operaba esta estructura criminal que está asindicada por lo menos de 22 crímenes, especialmente asesinatos. Esto y más al volver de la pauta. Regreso en Telediario al amanecer, 6 de la mañana, 26 minutos, espectacular fotografía que nos comparten desde el norte del país, así es, desde Popthum del departamento de Petén nos comparten esta linda imagen que lo invita también a usted a que comparta fotografías de cómo amanece en su localidad, en su barrio, vecindario, cómo amaneció en este día martes. Por favor, compártala con nosotros. Este le agradecemos a Julio por esta imagen desde Popthum en Petén, siempre con mucha precaución. Compañeros, 5691-7782, el WhatsApp, para que usted también se sienta libre de compartir estos lindos amaneceres con todos nosotros. En este momento en el valle de la ciudad capital nos encontramos a una temperatura de 15 grados centígrados. Por favor, recuerde salir de casa bien abrigado. Estamos de regreso y continuamos con la información. Seguimos ampliando información. Un anallanamiento se realizó en el departamento de San Marcos para desarticular una radio pirata en el municipio de San Pablo. Durante la diligencia, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público fueron retenidos por pobladores quienes se opusieron a la captura de una persona que en Flágancia, imagínese usted, se operaba en la radio y además no permitieron que se llevara el equipo. El Ministerio Público optó por acceder a las peticiones de los comunitarios y no ejerció ninguna acción. Y encontró efectivamente en flagrancia a la persona que estaba haciendo la transmisión y al equipo. Entonces procedió a la detención en flagrancia porque iba acompañada de los policías, que son el equipo operativo y a incautar todo el equipo de radio. Al ver esto, la población cerró la entrada de la aldea. No les permitió salir. A cambio de eso y para resguardar su vida, se accedió a lo que ellos solicitaron, que fue que dejaran en libertad a la persona y que devolvieran el equipo. Un macabro hallazgo alarmó a los vecinos de las colonias Las Ilusiones, ubicada en la zona 18. Los restos de una mujer fueron abandonados. Quienes ejecutaron este vil crimen no se conformaron con dejar partes del cuerpo en la colonia Las Ilusiones, sino también en la colonia Maya de la misma zona. Nuevamente las personas se alarmaron al observar escenas de violencia en contra de la mujer. Tal es el caso en la colonia Las Ilusiones, donde fue localizado el cuerpo desmembrado y calcinado de una mujer en horas de la noche de este domingo. Al no estar completo el cuerpo, bomberos voluntarios realizaron un rastreo por el sector de la colonia Maya entre la zona 18. Localizaron dentro de un maletín las demás extremidades. Elementos de la 50 compañía fueron destacados a la colonia Las Ilusiones en la sección H de la mencionada zona 18, frente al numeral 32, donde se informó de una persona de sexo femenino, calcinada y decapitada. En horas de la madrugada se encontró parte del cuerpo y fue encontrado en una mochila en la zona 18. Los socorristas indicaron que son varias las emergencias que han cubierto de noviembre a la fecha, donde han localizado cuerpos desmembrados y calcinados de hombres y mujeres. Estos casos han sido frecuentes en Villanueva, Amatitlán, Villacanales y la zona 6 y 18. Bueno, y realmente, qué lamentable. Mujeres acuchilladas, violadas, mutiladas, golpeadas. Ese es el escenario común aquí en Guatemala. Hay que reconocer que Guatemala tiene las tasas más altas de violencia en contra de la mujer del mundo. Ahora vamos a conocer algunos de los hechos más recientes en contra de las mujeres. El pasado 26 de octubre, la colombiana María Carolina Valverde y la guatemalteca Gabriela Lucía Villacinda, Montepeque, fueron encontradas muertas en Villanueva. Las víctimas trabajaban en un negocio ubicado en el municipio de Misco, en donde la policía encontró manchas de sangre. El 3 de noviembre fueron localizados entre matorrales los cadáveres de madre e hija en el kilómetro 74.5 de la ruta entre Mazagua y Puerto San José Escuintla. La pequeña de 8 años habría sido estrangulada, ya que no presentó heridas de bala ni de arma blanca. Y la madre tenía señales de tortura y el rostro destrozado. El 27 de octubre, nuevamente bomberos municipales fueron alertados a la séptima calle y tercera avenida de la zona 18, sobre la calzada La Paz. Al llegar, localizaron el cuerpo de una colombiana más. Esta vez se trataba de Diana Caterin Rincón Marín, de 27 años, con impactos de bala en el cráneo y cuello. Según testigos, el cadáver fue lanzado desde un vehículo en marcha. Las hermanas Brittany Adiana y Meli Estefany Tunches Jiménez, de 17 y 19 años, fueron secuestradas y desmembradas el 15 de noviembre en la zona 18. Bomberos voluntarios localizaron los restos femeninos dentro de bolsas plásticas en una canaleta de Lomas del Norte, en zona 17 de la capital. Una de las hermanas tenía dos meses de gestación, por esa razón, se trató de un triple crimen. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y la CIF, ha registrado en lo que va del año más de 53 mil solicitudes a esa institución por casos de violencia contra la mujer. Y de enero a octubre de este año, se han registrado 295 casos de violencia contra la mujer con arma de fuego. Es lamentable, pero la violencia sigue en aumento. Y es que también en la provincia, sujetos desconocidos asesinaron a tiros a Alex del Cid, de 20 años, cuando se conducía en una motocicleta. Según los vecinos, el ataque fue directo. El crimen ocurrió frente a la Iglesia Católica de la Colonia del Recreo de la Cabecera Departamental de Escuintla. Cabe mencionar que ese departamento es catalogado como uno de los que más registra actos criminales. Bueno, y cada vez son más los menores de edad que son reclutados por distintos grupos delictivos. Esto para cometer actos ilícitos o asesinatos. Desafortunadamente, las cifras podrían aumentar. Esto lo han dado a conocer organizaciones en pro de los derechos de la niñez y la adolescencia. Actualmente, ya se han registrado casos en los que menores de edad han sido obligados a cometer asesinatos y múltiples actos delictivos. Esta situación no deja de alarmar a la población y autoridades, ya que, sumado a este panorama, la cantidad de muertes violentas cada vez cobra víctimas más jóvenes, incluso de niños. A decir de autoridades, hasta que el Estado no mejore las condiciones que permitan garantizar la protección integral de niños y adolescentes, esta situación irá en incremento. Uno, las condiciones de pobreza, pobreza extrema, marginalidad y exclusión de las que son víctimas las y los adolescentes y sus familias. Dos, porque ellas y ellos son inimputables ante la ley, es decir, no se les puede juzgar como adultos. Pero desde Ciprodeni y desde la red Niña a Niño estamos plenamente convencidos que no son medidas como las de mano dura que se quisieron implementar en el pasado en Guatemala, El Salvador, o con las decisiones que está impulsando el gobierno de Argentina o Brasil, que es ampliar los rangos de edad para juzgarlos como adultos y ponerles sentencias más severas en que la criminalidad va a descender. Pero hay un tercer elemento y es que a la hora que son capturadas y capturados las y los adolescentes o aún más, si son muertos, si son asesinados, el crimen organizado no pierde porque la adolescencia es un anexo sin un valor específico menos una dimensión humana para las estructuras criminales. Otro aspecto importante para evaluar es la pérdida de la dimensión humana en las relaciones sociales, ya que la niñez y la adolescencia es constantemente satanizada por la población en general, por lo que es importante abordar la funcionalidad de las familias y el entorno de crecimiento y desarrollo en el que menores de edad deben permanecer. El rol de las familias y el rol de las políticas sociales deben pensarse en la heterogeneidad de la sociedad que tenemos y buscarle cómo brindar satisfactores a necesidades básicas fundamentales desde la perspectiva de derechos. Sí, Prodeni y la Red Niña Niño estamos haciendo una fuerte apuesta porque en el año 2018 la nueva legislatura del Congreso de la República retome para aprobación definitiva la iniciativa de ley 5285 que crea un nuevo sistema nacional de protección y garantía integral de todos los derechos para todas las niñas y los niños. En tanto eso no suceda, en tanto no fortalezcamos las políticas sociales básicas, el acceso a la salud, la nutrición, la educación de calidad, la cultura, el deporte y la recreación, vamos a tener que seguir tomando decisiones de políticas de protección especial toda vez que los derechos hayan sido violados. Y ahora tenemos información de torres de tribunales y es que la jueza Rosa María López resolvió con lugar la solicitud del Ministerio Público de que un inmueble ubicado en la zona 14 capitalina valorado en 12 millones de quetzales, tres cuentas bancarias y dinero en efectivo vinculados a la ex vicepresidente Roxana Valdetti pasen a manos del Estado guatemalteco. Según la investigación de la Fiscalía de Extinción de Dominio, el inmueble ubicado en la cañada zona 14 pertenecía a un testaferro. La propietaria real fue la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien utilizó empresas de fachada y pidió a su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón, adquirir esa propiedad con dinero de dudosa procedencia. En el debate oral y público, declaró como testigo de la Fiscalía Víctor Hugo Hernández, ex contador particular de Juan Carlos Monzón. Relató también en su deposición el testigo Hernández que cuando se compró la casa de la zona 14 se hizo la escritura por un valor de 600 mil quetzales siendo la entidad vendudora de innovaciones industriales y que por ser su esposa la representante legal de la sociedad, el señor Monzón Rojas le dijo que le hiciera la campaña de llevar a su esposa para que fuera a firmar. Después de que fueron a firmar la compra-venta con su esposa pasaron aproximadamente ocho meses hasta que el asistente personal de la señora Valdetti, Judit Juiz, le entregó la llave. En la lectura de sentencia se resolvió que más de 147 mil quetzales, dinero registrado en tres cuentas bancarias y 5 mil dólares sean utilizados por el Estado guatemalteco. La suma de 65 mil 584 quetzales con 38 centavos, la cantidad de 5 mil 18 dólares con 61 centavos de dólar y la cantidad de 80 mil quetzales, dinero que se encuentra en la bóveda del Ministerio Público en la Bolsa de Seguridad número EB00. La propiedad extinguida valorada en 12 millones de quetzales será utilizada por el Ministerio Público para ubicar a la Fiscalía contra el lavado de dinero, a la Unidad de Extinción de Dominio y para custodia de archivos de expedientes ya vencidos. Durante una persecución, tres presuntos sicarios fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil en el departamento de Retaluleu. A los detenidos se les decomisó una escopeta de hechiza, municiones y además cuatro teléfonos celulares. Agentes de la PNC de la subestación policial del municipio de la Cintal Retaluleu en conjunto con elementos de Dipanda lograron capturar a tres presuntos sicarios. La detención se dio luego de una persecución ya que los individuos momentos antes descendieron de un bus del transporte colectivo porque le entregaron un celular al piloto. Fueron identificados como Néstor Humberto Mazarigos Calderón de 19 años, Moisés Ambrosio Miranda de 19 y Kevin Denilson Cabrera de 18. Dos originarios del aldeal Shaw del municipio en mención y el tercero de la reforma San Marcos. Se les incautó una escopeta hechiza, municiones calibre 12 percutados, municiones para fusil, celulares, dos chips entre otras evidencias. Los aprendidos al verse copados dispararon en contra de los agentes, se introdujeron entre unos matorrales pero al final fueron reducidos al orden, por suerte no se reportaron heridos. Las investigaciones de la PNC detallan que estos pertenecen a una estructura criminal que se dedica a las extorsiones y sicariatos, estos fueron remitidos hacia la subestación policial donde quedaron en poder del juzgado competente. Con imágenes de Adán Tumín reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Llegamos a las seis de la mañana con cuarenta minutos y bueno pues ahora queremos trasladarnos hacia la zona uno, recordemos que ya las ventas navideñas están por todos los lugares pero si usted estaba pensando asistir a la zona uno, el paseo de la sexta con toda su familia y teme por su seguridad bueno pues no se preocupe, hoy nos darán el informe de cómo se encuentra la seguridad en este sector nuestro compañero Freddy Muralles se encuentra allá así que Freddy muy buenos días adelante con tu informe. ¿Qué tal compañero? Muy buenos días nosotros estamos informando de la sexta calle de la zona uno precisamente en estos bazares navideños y iniciamos así con este letrero que está colgado acá en este sector vendedores organizados contra la delincuencia y por supuesto el número que está a disposición de todos los guatemaltecos que es el 110 de la policía nacional civil es que es importante poder mencionarlo compañeros ya que vean ustedes en estos momentos todavía se encuentra cerrado todos los locales de este sector sin embargo pues ya se están preparando también los vendedores para poner estos artículos navideños a la disposición y a la venta precisamente por este tema también recordemos de que pues es un paso de comercio bastante importante para las familias guatemaltecas que pues se dedican a este tipo de negocios y como este año pues ha sido bastante marcado por el tema de la delincuencia y precisamente por el tema de la extorsión pues se han han decidido pues organizarse también y pues no dejarse en estos ataques que se han dado por los delincuentes precisamente por ello pues también la policía nacional civil ha puesto a disposición 40 mil efectivos quienes van a estar en diferentes puntos de acá de la zona 1 y por supuesto en lugares donde haya mayor concentración de personas son 40 mil los efectivos quienes estarán pues monitoreando los diferentes puntos del país recordemos también que estamos en el pago del aguinaldo y precisamente por ello pues se van a estar haciendo patrullajes respectivos no solo acá en estos bazares navideños sino también en los diferentes puntos principalmente acá en la zona 1 recordemos que también no solo está el bazar navideño sino también está el festival navideño pasó de la sexta y precisamente este es uno de los sectores donde hay mayor concentración de personas y por ello pues se van a estar haciendo estos operativos por supuesto también la policía nacional sigue en apoyo a los vendedores y los vendedores pues se han organizado también para evitar el tema de la delincuencia es así como pues en esta temporada navideña pues se está haciendo bastante marcado el tema de la seguridad para evitar cualquier tipo de incidente que por supuesto los guatemaltecos estén con la confianza total del caso para acercarse en los diferentes puestos a hacer sus compras navideñas con esta información compañeros yo voy a regresar con ustedes más adelante continuaremos informando de lo que está sucediendo en las calles de nuestro país muchas gracias a nuestro compañero Freddy Muralles bueno ya veíamos entonces ahorita lamentablemente se ve que las tiendas están completamente cerradas me imagino que muchas de las personas pernoctaron en el lugar pero es bueno que usted sepa también que este sector queda completamente inhabilitado para el tránsito así de que por favor tendrá que tomar vías alternas el estado en la sexta calle y bueno pues el colorido se hace presente en este sector las ventas sin duda alguna pues también el olor las luces así de que usted podrá disfrutar segura de estas actividades porque pues ya vemos ahí que los vecinos están completamente resguardados por las autoridades 6 de la mañana 44 minutos vamos a conocer la situación del tránsito en los puntos sobre todo donde más automóviles transitan a esta hora de la mañana nos vamos a ubicar en Avenida Bolívar en la zona 8 capitalina por allá está nuestra compañera Andrea Sandoval tiene importante información sobre todo con el tránsito vehicular en esta mañana de martes Andrea buenos días te escuchamos Pablo muy buenos días muy buenos días para todos allá en estudios principales y también para todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana y que son quienes son fieles televidentes de telediario al amanecer como tú bien lo has dicho nos hemos movilizado hacia la avenida Bolívar justamente sobre la 40 calle A de la misma para poder informarle a usted cómo se encuentra el tránsito vehicular a esta hora de la mañana justamente en esta área para que usted tome muy en cuenta cuestiones del tiempo tránsito por si va a salir y va a hacer uso de esta vía pues que tome muy en cuenta salir con tiempo y de esta manera pues evitar algún tipo de retraso y que pueda llegar totalmente a tiempo observen ustedes en estos momentos a todos los vehículos que vienen desde la calzada Raúl Aguilar Batres así como también de la Roosevelt y de Liberación que van con dirección hacia zona 1 observan una movilidad un poco lenta en esta área pero sin embargo a pesar de que la movilidad de los vehículos es un poco lenta van circulando de tal manera que el tráfico va avanzando y lo contrario también al otro carril que sería a los vehículos que vienen desde la zona 1 desde el centro histórico de la ciudad con dirección hacia la Aguilar Batres hacia la Roosevelt hacia zona 10 pues observan ustedes que ellos sin ningún problema para circular por esta área eso no cabe descartar de que pueda ser que más adelante pueda existir congestionamiento vehicular pero esta área sobre la 40 calle A de la zona 8 capitalina de la avenida Bolívar el tránsito se encuentra así este es el panorama y pues también haciendo mención muy importante de que ya estas horas de la mañana cuando son exactamente las 6 de la mañana con 45 minutos pues está empezando a brisar en esta área la brisa es bastante sensible esto por las bajas temperaturas que se pueden percibir en el país pues también mencionarles de que en esta área pues se encuentran varias personas con ventas ya instaladas en lo cual vamos a pedirle de favor a nuestro compañero Joel Ramírez para que nos enfoque por este otro lado para que ustedes puedan tomar en cuenta qué tipo de ventas se encuentran en este lugar las cuales son específicas para un desayuno chapín un desayuno así como Dios lo manda un desayuno delicioso para esos frijolitos y un cafecito rico acompáñenme vamos a mostrarles por este lado pueden observar ustedes de que hay una gran cantidad de lácteos disponibles a esta hora de la mañana para que usted pueda pasarse de una carrerita por acá pueda comprarse un vasito de crema para comer con los frijolitos un par de huevitos qué tal quesillo queso de pita también queso fresco queso con chile también pero vamos a preguntarle aquí a la propietaria de este negocio de estas ventas para ver cuáles son los precios para que usted tome más o menos una idea buenos días doña Rosario cuéntenos qué es lo que nos ofrece pues por aquí tenemos queso quesillo verdad queso de pita queso de capas queso de capas con chile queso fresco verdad que es el que viene en hojita crema pura también queso oreado hay variedad de verdad de lácteos 100% puros sí y cuáles son los precios mire depende de verdad porque como nosotros aquí más que todo es venta por un mayor verdad entonces si usted lleva unos 5 en adelante se le da un precio y por unidad ya tiene otro precio ¿podría mencionarnos algunos precios por unidad para que nuestros televidentes estén enterados mire por unidad el queso fresco le sale a 12 ahora si usted ya lleva unos 5 ya se le puede bajar a 10 a 11 verdad el queso el quesillo también el quesillo por lo regular lo encuentran como a 16 nosotros aquí lo damos a 13 por unidad y por mayor ya le sale a 10 ¿verdad? ¿y la crema? la crema el vasito por unidad le sale a 7 ahora por litro ya le sale a 6 el vaso bueno y ese quesito con chile ¿a cómo está? porque estoy viendo ahí que me está haciendo ojitos como para comérmelo con una tortilla doradita con un vasito de café y todo que rico ese le sale a 16 con chile y a 18 con loroco y que si pica bastante si pica un poquito si le gusta el chile si muy bien pues entonces ya compañeros han escuchado ustedes parte de los precios de las personas también de los productos que ofrecen en esta área así que Pablo tú me dirás si no has desayunado todavía estoy a tiempo para llevarte algo de acá ¿qué me dices? de verdad qué carita la que nos han dado nuestros compañeros desde la avenida Bolívar Andrea se ve espectacular si nos puedes traer un poco de ese queso te lo vamos a agradecer mucho cuéntanos respecto al clima porque nosotros hoy teníamos la sensación de que no había tanto frío pero ya tú nos indicabas acerca de una llovizna que se registra por cierto me llama la atención porque una vez de la noche madrugada también se registró llovizna en muchas partes de Ciudad Capital hay llovizna entonces como nos indicas a esta hora y la sensación térmica Andrea allá donde tú te encuentras así es Pablo específicamente como te mencionaba hace un momento con relación al clima te decía de que nosotros llevamos de unos 15-20 minutos de estar en este lugar y la brisa se ha sido bastante sensible en esos momentos mi compañero está haciendo un enfoque un átomo especial aquí en en el cielo pueden observar ustedes que hay bastante nubosidad el perímetro de la ciudad capital el valle está sumamente nublado y no sé si ustedes logran observar la brisa que está cayendo pero bueno en la pantalla puede ser probable de que no se observe pero si está bastante sensible incluso pues les mencionaba también de que la mayoría de motoristas lo que hace en esta ocasión y también las personas que van caminando por este sector incluso llevan consigo hasta gorros o llevan cubierta la cabeza parte de las manos para evitar enfermedades como te decía hace un momento pero no han salido de casa se les recomienda que salgan bien abrigados porque hay brisa en gran parte del valle de la ciudad capital muchas gracias Andrea de verdad por este reporte que incluye pues no solo gastronomía sino también tránsito y clima quiero preguntarte también respecto a doña Rosario que la tienes tú allí muy cerca toda la comida que vende por cierto se ve muy rica quiero preguntarte acerca y si tú le puedes preguntar a ella desde qué hora se instala en este punto para realizar sus ventas desde qué hora ella se encuentra trabajando sabemos que muchas personas de verdad madrugan muy fuerte en nuestro país para poder llevar el sustento a sus familias si puedes platicar más con doña Rosario Andrea te lo agradecemos si Pablo con mucho gusto nosotros nos vamos a movilizar nuevamente hacia donde está doña Rosario para que podamos resolver esa duda porque sabemos de que los los diferentes comerciantes pues se colocan en sus puestos de trabajo desde tempranas horas de la mañana para poder ofrecer todos sus productos doña Rosario me preguntan en estudios principales desde qué horas usted se viene a instalar acá para poder ofrecer sus productos a las cuatro y media y con este frío sí pero bien abrigada sí si no nos enfermamos y qué tal siente usted la brisa que está cayendo en estos momentos pues sí está bastante fuerte sí y eso es lo que le hace daño a uno verdad porque imagínese ahorita está llovinando y al ratito se quita bueno Pablo has escuchado a partir de las cuatro y media ella se viene a instalar a esta área para poder colocar su mesa sus cajas con todo el producto y de esta manera ofrecerle estos productos lácteos para que las personas puedan desayunar almorzar y cenar como realmente se debe ahora que es inspiración para el resto de chapines el trabajo arduo de esta mujer que es también ejemplo y que es reflejo de muchas mujeres en nuestro país que son prácticamente parte de la fuerza laboral así que muchas felicidades a doña Rosario esperemos que las ventas de verdad vayan muy bien y le agradecemos también a Andrea Sandoval por este reporte observamos buena movilidad de tránsito sobre avenida Bolívar en la zona 8 si usted necesita utilizar esta importante ruta lo puede hacer con completa libertad Andrea también ya lo indicaba en cualquier momento ese panorama puede cambiar recordemos que el tránsito en nuestro país pues es bastante impredecible Andrea Sandoval reportando desde la 40 calle y avenida Bolívar vamos a continuar con el reporte completo del tránsito ahora con Jennifer que ya nos acompaña acá en el set de telediario Jennifer muy buenos días por favor que nos cuentas en este martes cuál es la situación y qué podría pasar en las próximas horas respecto al tránsito así es muy buen día y es que tú decías una palabra clave y es que también el parque vial ha crecido desmedidamente en los últimos años y hay ciertos sectores en los cuales realmente ya no se da abasto incluyendo pues las carreteras principales o también las calzadas como es el área de la calzada Roosevelt la ruta al Atlántico y es que diversas situaciones a comparación del día de ayer que fue bastante complicado pues también ha disminuido un poco esta mañana de martes las bajas temperaturas aún siguen siendo presente así que siempre abríguese para evitar enfermedades respiratorias algunas situaciones que vienen a generar cierta complicación y es que en la ruta al Atlántico a la altura del kilómetro 7 el conductor de un vehículo particular pues pierde el control y se fue a encunetar en ese lugar ya este vehículo pues ha sido retirado de la cinta asfáltica y esto pues genera ciertas complicaciones porque se necesita de otro vehículo o dependiendo de la magnitud y la capacidad del vehículo se debe de utilizar una grúa particular para poderlo movilizar otras situaciones que se siguen dando paralelamente como puede ver en el sector de la zona 1 pues la acumulación persiste esto buscando pues la pista izquierda que es para las personas que hacen su ingreso al sector de la zona 4 también parte del área de la zona 9 también es de indicar que otras situaciones para las personas que buscan el sector de la zona 13 ya que se está realizando una actividad por parte del Ministerio de Educación a partir de las 8 de la mañana en el sector del domo en la zona 13 acá le pedimos que pueda utilizar como rutas alternas tanto la 11 avenida como la 15 de la zona 13 porque ya cientos de personas pues están haciendo su arribo a ese lugar como también el estacionamiento que pueda verse afectado para las personas que se desplazan al sector del Aeropuerto Internacional La Aurora también otras situaciones como podemos visualizar en este sector pues a esta hora de la mañana es bastante concurrido especialmente el centro histórico así que siempre tómese el tiempo necesario y que pueda planificar sus actividades en el transcurso del día se les indicaba que a partir de este fin de semana pues estuvo bastante concurrido y también se espera más en este transcurso de la semana y este fin de semana por las diversas actividades que se están dando el show de luces los conciertos también ya el próximo pago del aguinaldo pues esto viene a complicar especialmente el ingreso a los centros comerciales supermercados y restaurantes y por qué no mencionarlo mercados cantonales y también como el sector del mercado del guarda quien ayer tuvo que haber sido cerrado el ingreso sobre la quinta avenida esto debido a la gran afluencia peatonal que hay en este sector y también pues en el sector de la terminal allá en la zona 4 y parte de la zona 9 así que si puede utilizar rutas alternas si no es necesario que transcurra por ese lugar sería una muy buena opción paralelamente puede visualizar otra videocámara que se encuentre totalmente en directo para que usted pueda visualizar pues cómo amanece la ciudad de Guatemala qué rutas alternas puede transcurrir si fuese el caso que hubiese demasiado congestionamiento de lleno pues los operativos ya están fijos en puntos estratégicos esto para la verificación de que cargue consigo toda su documentación en orden y por supuesto algo importante que no conduzca bajo los efectos de licor el factor humano es el que más incide más del 75% es el culpable en cuanto a los accidentes vehiculares y eso se puede evitar y cómo se puede evitar que usted respete las señales de tránsito que sea cortés en la vía pública que no conduzca bajo los efectos de licor que también respete los límites de velocidad y que sea tolerante muchas veces algunas personas pues pierden la capacidad de poderse estar tranquilos durante el tránsito vehicular si bien es bastante intenso pero también es parte de cómo el parque vial ha crecido desmedidamente esto pues se debe al ingreso de cientos de vehículos de automotores y esto pues viene a complicar el paso en estas arterias que la mayoría de ellos pues solo tienen únicamente dos carriles en arterias principales también ya salió el acuerdo ministerial el cual indica la restricción del transporte pesado del acuerdo ministerial número 1430 2017 sobre la restricción de circulación del transporte pesado a nivel nacional para estas fiestas de fin de año y que quedó de la siguiente manera del 24 de diciembre desde las 12 horas hasta el 25 de diciembre a la medianoche 24 horas y el 31 de diciembre desde las 12 horas hasta el 1 de enero a las 24 horas es decir a la medianoche esto excluye a los vehículos que transportan bebidas combustible y alimentos perecederos ya que ellos tienen libre circulación a nivel nacional es importante que tenga presente esta información si es conductor de transporte pesado también ya visualizamos pues los bazares navideños en el sector del parque de la industria en el área de la zona 9 del 1 al 23 de diciembre en la sexta calle de la zona 1 en la plaza barrios también del 1 al 31 de diciembre así que va a realizar estas compras estaciones de una forma correcta no interfiriendo el paso de otros usuarios de la vía pública y por supuesto ser cortés con los peatones ya que estos lugares pues tienden a concentrar bastantes personas como visualizamos la plaza en el área del obelisco que es la cámara que tenemos en pantalla en estos momentos también en otra situación a la altura del periférico Villalinda en dirección al sur se dio una triple colisión vehículos particulares únicamente se dieron daños materiales y han sido movilizados a otro lugar donde no genere complicaciones es todo en cuanto a lo que se ha dado en esta mañana de martes siempre recuerde cuidar su vida y la vida de los demás más adelante usted ve que este video pues todo está en calma pero no podrá creer lo que sucede en cuestión de minutos recuerde que usted debe estar siempre precavido cuando va al volante son las 6.59 y quiere saber qué pasa con estas imágenes no cambie porque le contamos todo seguimos con más de telediario al amanecer cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos y una temperatura de 15 grados centígrados porque no sonríe le parece son las 7 de la mañana y si no has sonreído es un momento perfecto para hacerlo recuerde usted que este cielo es tan precioso y bueno esto es desde Sololá nos envían estas imágenes miren nada más que es elaje tan lindo usted puede enviarnos también esas imágenes a través del whatsapp 5691 7782 y sonríe y realmente es muy lamentable que los continúan precisamente bomberos municipales en las últimas horas han cubierto varios casos pero nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentra en la sede de los bomberos municipales ya nos tiene el siguiente reporte buenos días Alfredo adelante así es compañeros así es compañeros gracias y muy buenos días buenos días a mí para usted que nos sintoniza desde muy temprano en efecto tenemos información importante y es que pues la noche de ayer se tornó un tanto violenta se reportan varios hechos armados a mi lado se encuentra el portavoz del cuerpo de bomberos municipales el señor y oficial José Martínez ¿qué tal? oficial para que nos pueda comentar respecto a estas coberturas que se dieron ayer durante la noche tengo entendido hubo un ataque en la calzada Roosevelt lamentablemente un hombre pierde la vida exactamente así es pues en horas de la noche varias llamadas se utilizaron al 123 de bomberos municipales reportando un ataque armado sobre la calzada Roosevelt frente al 39 y un 90 de la zona 3 de Misco pues de inmediato se destacan unidades al sector y a la llegada de los técnicos en agencias médicas pues localizamos a un hombre que no fue identificado de aproximadamente 35 años de edad él estaba sobre las cintas asfáltica y al evaluarlo pues se determinó que ya no contaba con cintas vitales pues presentaba una herida proyectil de arma de fuego en el cráneo según indicaron algunas personas del lugar pues que desconocidos lo atacaron y aparentemente era el ayudante de un bus que no se encontró en el lugar pues ese es el reporte que tenemos de esta persona en este lugar muy bien ustedes lo pueden observar en las imágenes que hemos recopilado gracias a pues la información que nos ha trasladado el cuerpo de bomberos municipales como esta persona queda atendida sobre la cinta asfáltica como ya lo ha indicado el oficial y se hizo lo humanamente posible sin embargo pues no fue lo que pues suficiente para poder salvarle la vida a esta persona también se reporta otro hecho armado esta vez un hombre pues llega a una estación bomberil a pedir el apoyo de ustedes exactamente tiene razón y pues también en horas de la noche ya altas horas de la noche pues una persona de 33 años un hombre pues solicitó apoyo a la estación 4 de bomberos municipales esta que está ubicada en la 12 avenida y sexta calle de la zona 19 de la Florida pues de inmediato al percatarse los técnicos en urgencias médicas lo atienden en el lugar él presentaba una herida proyectil de arma de fuego en el área genital y pues lamentablemente no pudo evitar que le dispararan desconocidos según lo que indicó luego de que lo intentaran asaltar en mediaciones de este lugar de inmediato se le brindó soporte vital y afortunadamente ingresó a un consinio vital y estable hacia la emergencia del hospital del hospital Roosevelt muy bien y es precisamente en donde esta persona ya está siendo tratada luego de pues oponerse a un asalto los delincuentes le dispararon posteriormente pide auxilio en una estación de bomberos municipales y luego pues fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt ese reporte que tenemos hasta el momento compañeros dos hechos armados que cubre este cuerpo bomberil la noche de ayer y madrugada de este día con esta información regreso con ustedes al set principal muy buenos días buenos días Alfredo gracias por este reporte con relación a hechos de violencia que han ocurrido en las últimas horas vamos a ir a una breve pausa comercial pero antes vea esto más adelante le presentamos el desenlace de este video esta imprudencia la cinta asfáltica en un punto donde recurrentemente se producen percances viales esto y mucho más a regreso 7 de la mañana con 9 minutos ya volvemos hermosos para sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos pero depende de nosotros que estos lugares permanezcan así que le parece si cuidamos nuestra naturaleza así que cuando se las 7 de la mañana con 12 minutos gracias a quienes nos envían estos paisajes a través del 5691 7782 recuerde por favor incluir desde donde envía sus amaneceres para poder saludar seguimos con más información bueno y antes del corte les informamos de un suceso un accidente de tránsito realmente lamentable vean ustedes este video es impactante cuando un vehículo del transporte pesado prácticamente pasa arrasando con todos los automotores que recibieron vía libre por parte del semáforo prácticamente se lo lleva son varios vehículos varias personas heridas pero sobre todo veamos la imprudencia de este transporte pesado la persona que lo conduce realmente no se percató que el semáforo le estaba dando alto y trató de pasar pero vean se lleva son varios vehículos los que prácticamente son arrastrados por el transporte pesado esto ocurre comúnmente aquí en Guatemala y en la mayoría de los casos es por descuidos o también porque las personas no saben conducir no respetan las señales de tránsito es sumamente lamentable que este sector específicamente aquí donde estamos mostrándoles que es un sector de la calzada Roosevelt ocurre casi a diario percances viales en la mayoría de los casos es porque el semáforo da muy poco tiempo para la avenida y mucho tiempo para la calzada pero eso no es un pretexto para provocar este tipo de percance es realmente lamentable lo que ocurre y en muchos de los casos los pilotos como siempre se dan a la fuga lamentable don Olmedo y como usted lo indica impactantes imágenes varios puntos que me llaman la atención Ingrid por ejemplo los motoristas se salvan de milagros por cuestión de segundos ellos logran pasar todavía y el tráiler viene justamente detrás de ellos el primer vehículo que se encuentra haciendo fila al lado derecho de nuestras pantallas muy atento se percata de lo que está pasando se percata de que el tráiler no va a parar no va a detener la marcha y él rápidamente detiene la marcha ahora el vehículo que lleva los tambos de gas y el otro vehículo azul pues si se llevan la peor parte me llama la atención que podría haber pasado será que fallaron el sistema de frenos de este transporte pesado o será que el piloto iba cansado Ingrid es algo que sucede muchos sabemos que estos pilotos son sometidos a largas horas de trabajo incluso en las madrugadas ellos se desvelan mucho y puede suceder este tipo de percance lamentable también porque en este sector de la décima venida varias veces hemos tenido que narrar videos donde ocurren tragedias Ingrid en otros videos motoristas han tenido que pagar eso es impresionante Pablo lo que tú mencionas fíjate que no creo que sea tanto el sistema de frenos porque si no no hubiese podido frenar a tiempo si te das cuenta si frena en este momento donde se da cuenta que impacta con los vehículos y si hubiese sido el sistema de frenos no hubiese tenido ni tiempo de frenar otra de las situaciones como tú bien lo decías recuerda que anteriormente mencionábamos veíamos un video de como unas motocicletas se me fueron afectadas a una panel creo si no estoy mal en este mismo sector lo que me llama la atención también es como no se origina una tragedia más grande porque veíamos ahí también una motocicleta también que llevaba un cilindro de gas este vehículo que tú también mencionabas como no se detonaron en este sector hubiese sido catastrófico entonces bueno lamentablemente a veces no respetamos como bien decimos el semáforo y la señalización y esto es lo que genera este tipo de complicaciones todo volver no sé si ustedes se han dado cuenta cuando una persona viene sobre una vía el semáforo tiene rojo o por el contrario pone amarillo ¿qué es lo que hacen las personas? la mayoría acelerar correcto y eso creo que es lo que ocurrió aquí la persona consideró que aún pasaba a pesar de todo y sobre todo tratándose de un vehículo de transporte pesado y lo hizo pero llevándose a todo el que se le puso enfrente esto ocurre comúnmente y es una muy mala costumbre que tenemos muchas personas al conducir de que al momento en que el semáforo pone amarillo aceleramos la marcha aunque vayamos a mitad de la calle y esto viene a provocar este tipo de percances muy lamentable toda la razón Lamentable ¿verdad? que ocurre en este tipo de percances hay países donde el transporte pesado no puede ingresar al casco urbano por decirlo de alguna manera seguramente derivado de este tipo de accidentes que se producen y que de verdad son lamentables como indicamos afortunadamente Ingrid no es una tragedia peor estos motoristas fácilmente hubieran podido ser arrollados por este transporte pesado afortunadamente como indicamos ellos logran pasar sin embargo pues los vehículos son los que llevan la peor parte pero si me llama mucho la atención como el primer vehículo que va sobre el carril izquierdo por decirlo de esta manera si se detiene o sea él va muy atento a lo que está sucediendo y es como prácticamente debemos conducir todos con todos los sentidos puestos en lo que estamos haciendo a veces hay situaciones que nos distraen como el teléfono celular como distintas cosas que no vienen al caso porque vamos manejando y recordemos que no solo nuestra vida depende de eso en este momento sino la de otras personas ahí van los motoristas forzando y luego pues los vehículos se detienen pero que hubiera pasado Pablo bueno en este caso él detiene la marcha si el vehículo de atrás no lo hubiese hecho hubiese sido otro impacto con la persona de atrás y bueno pues fue por milésimas nada más siento yo que él logró detener su marcha porque pues si le tocaba el paso en este caso a él en el caso de las otras personas pues también ves que hacen se detienen y todo pero mira me llama la atención que después no hace absolutamente más nadie para poder salir no sabemos cuántas personas resultaron heridas o si fueron solamente pérdidas materiales y que lamentable si te das cuenta ahí el camión se detiene si no hubiese servido su sistema de frenos no se detiene bueno se detiene también por el impacto y veamos vemos que el pick up que lleva los cilindros de gas es el que se lleva definitivamente la peor parte este impacta el trailer directamente en él luego el impacto en el vehículo azul da un giro prácticamente así que es de verdad lamentable y vemos al fondo también un peatón en este lugar que también pudo ser víctima mortal de este percance así que el llamado es para todos recordemos que la cultura vial nos involucra a todos a los que manejan transporte pesado a los que manejan automóvil a los motoristas peatones nos involucra todo mira el vehículo que queda prácticamente sobre la banqueta Pablo no lo habíamos visto pero está muy pegado a las cámaras entonces podemos retroceder un poquitito por favor allí mira la camioneta la banca se mete yo creo que lo que iba a hacer era como virar o algo así porque pues automáticamente sale también disparado no sé si es permitido que crucen en nube en ese sector mira 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 te das cuenta pasó también pues a pocos milímetros y pues lo que hace pues es virar no sabemos en realidad como te digo si era su rumbo o si pues se desvía después del impacto pero bueno que lamentable efectivamente esta situación bueno y vamos a continuar informando del tránsito vehicular a esta hora de la mañana precisamente Andrea Sandoval nuestra compañera se encuentra en la avenida Castellana y ya nos tiene un reporte de lo que está ocurriendo en el lugar buenos días adelante con tu información Don Francisco Olmedo que gusto poderlo saludar y a ustedes también amigos televidentes que siguen en sintonía de Telediario al amanecer como usted bien lo ha mencionado nos hemos movilizado hacia avenida La Castellana para poderle informar cómo se encuentra la situación del tránsito vehicular en esta área a esta hora de la mañana porque sabemos que esta es una de las áreas bastante concurridas por los vehículos que vienen desde la calzada Roosevelt también desde Boulevard Liberación con rumbo hacia la zona 9 capitalina pues desean tomar esta área como un atajo y pues es por eso de que suele congestionarse a ciertas horas de la mañana y por supuesto también del día observan ustedes en estos momentos de que hay fuerte carga vehicular pero sin embargo el tránsito va avanzando de tal manera que los vehículos pues están circulando de igual forma pues la mayor parte de tránsito que se puede observar en esta área es por motivo de los semáforos que se encuentran en rojo lo cual pues no permite el paso de los vehículos en un carril de los que vienen desde el Boulevard Liberación observan ustedes que hay uno habilitado para que ellos puedan continuar su paso mientras que los demás tendrán que esperar hasta que el semáforo cambie de color para poder continuar en esta área ustedes ven que en estos momentos están transitando todos los vehículos que vienen desde la zona 8 capitalina hacia este sector movilizándose de una manera lenta pero es por lo mismo verdad por los semáforos de igual manera pues observan estos otros que vienen también desde la zona 9 capitalina con dirección hacia estos destinos de la ciudad don Francisco Andrea una pregunta que está ocurriendo ahí también hay lluvia y brisa como nos estabas indicando en otro punto donde te encontrabas anteriormente y es que es muy importante conocer esta situación porque cuando ocurre esto pues el asfalto se pone mojado y en cualquier momento puede ocurrir don Francisco le comento que antes de movilizarnos para esta área nos encontrábamos en la avenida Bolívar en el transcurso pues el sol fue saliendo un poco más encontramos un poco de tránsito para poder venirnos hacia este punto pero en lo que el sol sale pues las nubes se van dispersando de tal manera a que la brisa pues se está alejando un poquito esto pues no no quita el fuerte viento el viento se siente bastante frío es bastante fuerte por esta área es por eso de que siempre la recomendación es que no olviden un buen sudadero porque a toda hora se sientan las bajas temperaturas principalmente a estas horas y también en horas de la tarde noche pero la brisa en este lugar se ha calmado sin embargo no cabe la duda pues no cabe resaltar que más tarde pues pueda existir un poco de brisa más esto debido también verdad como ya le mencionaba a las bajas temperaturas gracias Andrea por este reporte muy interesante observar el cielo como se encuentra porque si hay nubes y definitivamente va a ser un día un tanto frío así que que bueno que ustedes se están cubriendo adecuadamente para no enfermarse porque realmente si ya en los hospitales se reporta aumento de enfermedades respiratorias gracias por este reporte vamos a ir a una pausa comercial y en breve tendremos más información llegamos a las 7 de la mañana 22 minutos para hoy martes 5 de diciembre una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 13 mayormente nublado en todo el territorio nacional recuerde que ya se reportaron algunas lloviznas si usted quiere hacer planes para estos últimos días miércoles máxima 24 mínima 15 jueves 23 mínima 14 y viernes 23 mínima 14 así que estará bastante similar por favor recuerde utilizar bufanda para cuidar su garganta y por supuesto estar bien abrigado continuamos con más ya regresamos plata porque es momento para la entrevista Ingrid Álvarez hoy estaremos hablando con el licenciado Julio Rivera Clavería sobre un tema muy importante y vamos a salir de nuestras fronteras un tema que nos involucra a todos y la situación que está pasando en Honduras han sido días muy complicados después de la primera vuelta bueno ya solo se efectúa una de las elecciones presidenciales descontento en el país y esto ha derivado en una cantidad increíble de situaciones complicadas para el país hondureño para el país centroamericano así que vamos a abordar este tema con el licenciado y esperamos también que todas las personas que se quieran sumar a la conversación lo hagan a través del whatsapp así es estas imágenes que sin duda han impactado a nivel mundial precisamente hasta se ha decretado estado de sitio en este sector precisamente por la crisis política que se vive allá en Honduras pero que mejor que hablar con el licenciado Julio Rivera Clavería para que nos comente sobre todo y esto que podamos hacer un análisis de la situación licenciado muy buenos días bienvenido a Telediario El Amanecer primero contextualizar que es lo que sucedió en Honduras porque las personas no creen en ese sistema para las elecciones no es que no crean yo creo que el gran el gran problema surge con el planteamiento de la reelección del actual presidente de Honduras en el que no estaban de acuerdo una gran mayoría de hondureños y de acuerdo con la información que yo tengo pues se aprueba de una manera un poco rara que no permite que efectivamente la gente participe y de su opinión acerca de la reelección y como resultado tenemos hoy una crisis política en Honduras que los está afectando y los va a afectar más si no se le pone un hasta aquí una de las situaciones que me llama mucho la atención de hecho hablábamos fuera de cámaras de cómo podría impactar a nivel económico obviamente dentro de Honduras pero también en nuestro país ¿por qué? Yo creo que hay que verlo desde varios puntos de vista uno es cómo va a afectar a Honduras la economía en lo local va a tener graves problemas que se van a ver reflejados precisamente en la captación fiscal porque no van a poder incrementar sus 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 dineros en el fisco porque no hay producción porque no hay ventas etcétera en segundo lugar las deudas que ellos tienen con país con otros bancos internacionales como el Banco Monetario como el Fondo Monetario Internacional como cualquiera de estos bancos y en tercer lugar la economía con los países centroamericanos nosotros dependemos todos unos de otros por lo tanto los guatemaltecos tenemos mucho que exportar para Honduras y algunos productos vendrán para acá yo creo que todo esto va a sufrir un pequeño descalabro pero creo que es conveniente y oportuno que los señores en Honduras los candidatos presidenciales se pongan de acuerdo para finalizar esa crisis y buscarle una salida negociada a la misma adelantándonos un poco a lo que usted mencionaba también podrían ocurrir temas de migración por ejemplo más adelante que los hondureños quieran de verdad salir del país porque la situación no se pueda controlar como usted decía una crisis puede iniciar pero en qué momento se le va a poner fin en qué momento se va a frenar es que el problema es que todo el mundo cree que una crisis en este caso una crisis política puede estallar en un momento determinado lo que nadie va a poder determinar es en qué momento va a parar y qué es lo que va a qué consecuencias va a tener dentro del país y una de esas podría ser que efectivamente los niveles de violencia y de inseguridad se incrementen y se vean en la necesidad de emigrar los hondureños para El Salvador o para Guatemala es lamentable porque se venían trabajando en conjunto Guatemala a El Salvador a Honduras y esto obviamente representaría un retroceso para los trabajos que se estaban logrando yo creo que yo creo que pues la crisis en estos momentos no ha avanzado tanto lo importante es contenerla yo creo que eso es la parte que tiene que revisar con seriedad y con responsabilidad ambos candidatos presidenciales esto no es un problema de un solo candidato presidencial sino de ambos candidatos presidenciales para poderla contener porque al final quien quien asuma la presidencia va a tener graves problemas si no se contiene porque va a tener una oposición sumamente fuerte es como si se realizara algo tipo efecto dominó si las dos cabezas pues empiezan una guerra entre ellos obviamente todo el mundo viene con ellos me llama mucho la atención como se confunde la protesta con la violencia y que ya estamos viendo de hecho varios actos vandálicos dentro de este lugar que tendrían que hacer las autoridades para frenarlo actuar no es lo mismo una protesta que un acto vandálico el gran problema es que aquí lo que está bien lo que usted está viendo ahorita es actos vandálicos porque han entrado a supermercados a centros comerciales los han vaciado y eso significa ni más ni menos gente infiltrada que se dedica a este tipo de actividades están abusando es correcto por lo tanto la función de las autoridades es actuar para detener los actos vandálicos y efectivamente que la gente pueda protestar conforme su constitución conforme sus leyes muy distinto protestar a saquear un lugar hemos visto imágenes como tú decías Ingrid que le han dado la vuelta al mundo personas en su bicicleta llevándose estufas plasmas incluso uno de los videos más impactantes es cuando las personas ingresan a un banco a un banco en Honduras y hay una imagen justamente el video lo vamos a reproducir en unos minutos donde las personas que están adentro del banco de verdad están muy asustadas atemorizadas por completo porque las personas están ingresando vamos a escuchar y a ver este video para que usted también lo tenga por ahí escuchemos Señor Jesús esto es lo que estamos viviendo estamos encerrados en el banco vamos una pierna hermano no Dios mío Jesús Dios está lanzando piedras vamos por allá Dios mío ¿cómo salimos de aquí? Padre Señor es impresionante definitivamente estas imágenes que derizan la piel y pues lamentablemente es la realidad que están viviendo en Honduras veíamos entonces que definitivamente ya no es una protesta esto se ha convertido sin duda alguna en un acto vandálico en donde muchas personas pues como bien lo mencionaba el licenciado se han infiltrado para también aprovechar a sacar su mismo como decimos acá en Guatemala y causar su sobra claro es que lo que pasa es que ese es el objetivo principal en muchos de estos casos el actuar su sobra generar intranquilidad generar miedo y terror y lo ven ustedes en esa toma de ese banco yo creo que es muy problemático esperemos que los hondureños logren solucionarlo rápidamente porque de otra manera ellos habían comenzado a tener a dar pasos para salir adelante en el tema económico y en el tema de seguridad y yo creo que todo esto significa un retroceso el costo para Honduras es muy alto y el costo para Guatemala lo es igualmente para el Salvador para la región centroamericana porque todos nosotros dependemos unos de otros y ahí es donde mencionamos nuevamente la economía porque entre ellos están destruyendo sus pertenencias y después la reestructuración de todo esto pues va a ser grande justamente lo que decía licenciado que al final el presidente le va a tocar componer todo esto y no es tarea fácil pero el problema no es tan y lo pongan los mismos impuestos de ellos no es tanto el componer es como hacer para que la gente se pueda reconciliar porque ese es el mismo problema que tenemos en Guatemala si no somos capaces de reconciliarnos como sociedad es muy improbable que una sociedad pueda salir adelante las sociedades puedan salir adelante cuando son cohesionadas cuando trabajan todos con un mismo objetivo y con un mismo rumbo por lo tanto yo sí creo que es importantísimo que los señores candidatos el presidente y el candidato presidencial que llegaron que llegaron a la final se pongan de acuerdo para solucionar el problema de Honduras al final aquí los únicos que van a ser afectados son los hondureños me llama mucho la atención perdóname la jefa de la misión europea Marisa Matías ella dice que hay que tener flexibilidad para que los partidos puedan presentar impugnaciones pero que no le parece normal que solamente se tengan dos días ¿cuánto debería ser entonces el tiempo estipulado? pues sí normalmente son tres días para que usted pueda plantear sus impugnaciones lo que sucede es que aquí en Honduras efectivamente no posiblemente no han tenido la capacidad el Tribunal Supremo Electoral para poder ir solucionando los problemas que los mismos partidos han propuesto pero yo estuve también oyendo algún tipo de comentarios que dieron los mismos hondureños y que dio CNN y ellos planteaban que efectivamente ningún partido político de los dos que llegaron a la final habían planteado al Tribunal Supremo Electoral algún acta que haya sido manipulada que haya sido fraudulenta y que tuviera contradicción con los datos que ofreciera el Tribunal Supremo Electoral por lo tanto no tienen nada yo creo que esto es más que todo parte de una confrontación ideológica de una confrontación política producto de llegar al poder y es correcto que luchen por el poder es correcto porque ese es el objetivo de la política pero sin afectar los intereses del pueblo hondureño me recuerda aquel refrán de confunde y reinarás aparte lo que usted comentaba nos llama mucho la atención esta crisis de la que usted habla porque la sociedad en Honduras se encuentra completamente dividida completamente partida y el objetivo tendrá que ser ese reconciliarse y también volver a creer en ese sistema yo creo que el sistema democrático es el mejor sistema político y de vida es decir si uno analiza la historia se da cuenta que como el sistema democrático de verdad no hay otro por malo que sea es perfectible se puede ir perfeccionando en el camino pero yo creo que todos tenemos que aprender a vivir en democracia vivir en democracia significa respetar la ley respetar la libertad y sobre todo respetar la justicia ¿podría Honduras llegar a parecer una situación como la de Venezuela? pues yo quisiera creer que no no yo estoy seguro que no yo creo que la solución la van a tener que encontrar en los próximos días porque el deterioro económico que puede tener Honduras los puede conducir a una problemática social y política mucho más grave si no lo contienen rápidamente ¿qué podríamos tomar nosotros guatemaltecos como ejemplo de lo que está sucediendo en Honduras? yo creo que el ejemplo lo tiene que tomar primero el tribunal supremo electoral que efectivamente hay que dar la información con toda la celebridad del caso para evitar que la gente pueda estar maquinando cosas segundo que los partidos políticos y los candidatos presidenciales que se presenten en la contienda electoral entiendan que quien gana la elección por diferencia de votos por mínima diferencia de votos pues es el ganador y en segunda vuelta en el caso de Guatemala que hay segunda vuelta pues esto facilita mucho más las cosas y en tercer lugar creo yo que es oportuno que la población entienda que ir a elegir a un candidato a un candidato presidencial o ir a elegir a un diputado o a un alcalde debe de serse con responsabilidad creo que ahí depende también mucho de nosotros licenciado y vemos de hecho como lamentablemente en muchos lugares no se desconoce de quienes están en las pateletas así es y es lo que podría haber sucedido en este sector también muchos votan solamente por el favorito y no se dan cuenta en realidad que son diferentes claro también pero lo más importante es que también los candidatos presidenciales entiendan que no hay que estar empujando a los electores a la confrontación sino que al contrario llamarlos a un voto razonado llamarlos a actuar con paz y con tranquilidad y sobre todo por lo que usted hablaba que si esta crisis no se detiene puede llegar a proporciones de verdad que no se va a lograr detener fácilmente y esto va a cargar consecuencias de verdad graves para los propios hondureños para Honduras y para la región como usted lo indicaba podría haber una migración mayoritaria de hondureños saliendo del país podría ser una situación complicada y los demás países podríamos no salvarnos ni quedar en esta situación me llama mucho la atención la opinión pública de algunas personas que dicen que si así están las autoridades en este momento como va a ser después usted cree que esto puede ser reflejo de como va a ser el gobierno en Honduras yo creo que no yo creo que yo creo que independientemente de que esto es parte de una agenda política ellos están en una lucha ideológica por ganar el poder esa es una realidad innegable ese es el objetivo de la política ganar el poder bueno lo que hay que hacer es que como se complicó buscar una solución y esa solución tiene que ser una solución a través del diálogo negociada que permita una salida para que el próximo presidente esté legitimado ante la población y pueda hacer su trabajo por lo menos en esos no sé cuántos si son cuatro o cinco años de gobierno por lo tanto yo creo que ese es el camino que deberían de estar pensando en buscar ambos candidatos presidenciales usted hablaba que tal vez en este mes de diciembre la situación podría controlarse eso es lo que esperamos todos porque sabemos que si pasa y siguen pasando los días o llegamos al otro año con esta situación podría salirse completamente de control sería caótico para los hondureños yo creo que yo espero que se contengan lo más pronto posible que ambos candidatos presidenciales porque todavía creo que no han o creo que ya le dijeron que Juan Orlando Hernández era el presidente creo que ellos dos tienen que ver cómo hacen para contener esta crisis porque de otra manera ellos mismos van a ser afectados que imágenes impactantes de verdad que si bueno ya vemos entonces cómo lamentablemente estas elecciones pues al final se convierten en un acto completamente de violencia que le están dando la vuelta al mundo y que pues ahora también nos tendrán a nosotros al pendiente de ver cómo fluyen entonces estas elecciones totalmente agradecemos como siempre al licenciado Julio Rivera Clavería experto en temas de seguridad y justicia por acompañarnos como cada martes en el segmento de la entrevista licenciado muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes muy felices continuamos nosotros cuando son las 7.44 mañana con 48 minutos vean nada más qué lindo amanecer que han compartido con nosotros agradecemos a las personas que lo hacen a través del whatsapp y lo invitamos para que siga compartiendo estas lindas fotografías de cómo amanece usted en su localidad se amanece en este martes 5 de diciembre estamos de regreso y continuamos con la información seguimos ampliando la información y bueno nuestra compañera Vivian Vázquez ahora nos tiene estas imágenes vean ustedes lo que hay en su pantalla no se preocupen no son manifestaciones todo lo contrario resulta que varias maestras de distintos departamentos pues se han reunido con el ministro de educación al parecer son muy buenas noticias precisamente para poder avanzar en la educación nacional así que vamos con nuestra compañera Vivian Vázquez quien nos da los detalles así que adelante Vivian buenos días escuchamos tu informe así es muy buenos días a mi televiviente gracias por continuar con nosotros quiero comentarles que nos encontramos en el domo de la zona 13 precisamente para brindarle información a usted regularmente cada mañana nos ubicamos en un punto y le damos información acerca del tránsito vehicular y las complicaciones que existen esto para que no le agarre el tiempo en la calle y llegue tarde a su trabajo es por ello que nos hemos ubicado en este lugar porque hoy van a existir complicaciones en este sector quiero hacerles mención que Amílcar Montejo el intendente de tránsito nos ha brindado información desde ayer en la noche para prevenir en este caso a los guatemaltecos y que no circulen en este sector después de las 8 de la mañana porque el Ministerio de Educación tiene planificada acá una actividad y vienen maestros de diferentes departamentos entonces esta área va a ser imposible poder transitarla después de las 8 de la mañana si usted va al aeropuerto o este lugar en este caso la Contraloría General de Cuentas pues es importante que usted tome pues rutas alternas en este caso la 11 y 15 avenidas y viene por estos sectores para evitar las complicaciones ¿verdad? de momento podemos observar que ya se encuentran pues bastantes agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala esto para regular el tránsito y evitar en este caso más complicaciones y compañero Marvin en este caso está enfocando ¿verdad? la cantidad de personas que ya se encuentran aquí desde muy temprano porque algunos vienen de diferentes departamentos de San Marcos Huehuetenango de Petén incluso y vemos ¿verdad? que están ingresando pues varios bucitos sin embargo de lleno esta actividad va a empezar a las 9 aproximadamente coméntenme ¿cómo va a ser esta actividad? Sí, buenos días nosotros estamos citados el día de hoy para que nos entreguen el título de la profesionalización que realizamos en Santa Eblalia vengo de Santa Eblalia Huehuetenango que hoy es el día de entrega de títulos a todos los maestros que sacaron la profesionalización lo que es el PADEP y eso fue citado o a las 8 de la mañana es el ingreso y la actividad se va a comenzar a las 10 de la mañana así está la invitación y así vamos a esperar ¿cuánto tiempo se prepararon ustedes para recibir este título? son dos años dos años para nivelar la carrera del magisterio que son cinco años cinco años ya nosotros nivelamos ya con esta preparación que nos dio el ministerio de educación entonces ya llegamos los cinco años y hoy nos entregan ya el título a nivel de universidad ¿van a estar autoridades acá? sí, van a estar autoridades educativas y de la universidad de San Carlos de Guatemala viene de todos los departamentos ¿verdad? pues supongo que es a nivel nacional yo vengo de Huehuetenango pero por lo visto de que hay muchos maestros entonces sí va a ser la entrega a nivel nacional de la tercera corte así es ¿desde qué horas estaba usted aquí? ¿desde qué horas salió de su casa? pues desde ayer a las 10 de la mañana salí de Santa Eulalia y hasta hoy a las 6 de la mañana descansé en Chimaltenango y a las 6 de la mañana estaba ya aquí listo para no quedarme en el tráfico ¿su nombre y su apellido? Pedro Baltazar gracias a Dios bueno y esta es la información que nos pueden brindar como les decía de verdad vienen buses totalmente llenos ¿verdad? con estos maestros que vienen a esta actividad que se tiene planificada por el ministerio de educación vemos que este viene de Chimaltenango con Malapa son bastantes unidades las que vienen así que nosotros le brindamos este reporte amigo televidente por si usted lo desconocía y que no se vaya a quedar pues acá con su vehículo ¿verdad? totalmente paralizado y llegue tarde hacia su destino nosotros con este reporte regresamos a los estudios principales buen día muy buenos días Vivian muchísimas gracias por este informe que nos ha brindado bueno tenemos que recalcar una situación recuerde que muchas personas vienen de diferentes departamentos van a aprovechar a hacer algún paseo por esta área así es de que tenga mucho en cuenta que puede congestionarse el tránsito en este sector estamos en las cercanías de los museos obelisco así es de que hay que tenerlo muy en cuenta muchos de ellos también podrían quedarse a visitar el árbol que ya sabemos que se ilumina en las noches así es de que tenemos que tener mucho en cuenta que puede generar complicación de hecho a esta hora de la mañana vemos como pues prácticamente están utilizando solamente uno de los carriles para el ingreso hacia el aeropuerto ventas que se han ubicado en las afueras así de que bueno hay que tener mucha precaución si usted se dirige en este sector para evitar cualquier complicación faltan seis minutos para las ocho de la mañana y así es vamos a hablar de nuestra campaña Un Corazón para Navidad justamente con esta etiqueta desde hace una semana lo hemos invitado a usted a realizar importantes chequeos acerca de este importante órgano también y es para recordar el cuidado de nuestro corazón hoy lo invitamos para que tome lápiz y papel para anotar algunas recomendaciones básicas sobre todo para mantener sano este órgano tan importante para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo primero es imprescindible cuidar el peso y comer de manera saludable para equilibrar las calorías que se ingieren con las que se gastan durante el día lo ideal es gastar más de lo que se come y para ello lo recomendable es incluir en la dieta pescados carnes magras frutos secos aceite de oliva lácteos descremados frutas verduras y legumbres que aporten los minerales y vitaminas que el cuerpo necesita otro consejo es dormir ocho horas diarias pues el descanso permite reponer energías la tercera recomendación es mantenerse muy activo recordemos que el corazón es un músculo que necesita ejercitarse por eso es importante realizar actividad física constante para mejorar la circulación sanguínea son suficientes por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada es decir un promedio de 30 minutos diarios de lunes a viernes la próxima semana es la semana del corazón la cual aprovecharemos para tener más datos importantes y expertos acerca de cuidados y recomendaciones básicas para cuidar nuestro corazón pero usted empiece desde ya a cambiar esos hábitos que podrían poner en riesgo el funcionamiento del organismo y si tiene algún padecimiento o conoce a alguien que necesite ayuda puede consultar ahora mismo vía telefónica al teléfono 2378-4855 se lo repetimos el teléfono es 2378-4855 si usted o alguien que conoce necesita ayuda no dude en llamar a ese número faltan 4 minutos para las 8 de la mañana con estos importantes consejos vamos a la pausa enseguida realizamos con una entrevista muy especial no se vayan bueno pues es un gusto para mí saber que en Guatemala tenemos mujeres hermosas no solamente por fuera sino también por dentro que es lo más importante si no recordemos que nos convertimos en un estoche maravilloso sin un corazón lindo así es que bueno hoy de hecho vienen dos mujeres muy bellas que vienen a acompañarnos y hablarnos de un evento de belleza que se ha dado a conocer a nivel nacional Mirsis Guatemala Señora Guatemala bueno aquí están dos hermosas señoras que nos acompañan hoy Fernanda Cubá de Alta Verapaz y Kenny Gudiel de Boca del Monte muy buenos días chicas como amanecieron muy bien gracias te gusto tenerlas por acá con nosotras vamos a empezar entonces a contar un poquito sobre esta experiencia de vamos a empezar contigo de Alta Verapaz cuéntame cuántos años tienes por favor y cuántos hijos tienes yo muy buenos días tengo 28 años y represento Alta Verapaz tengo dos niños dos niños mira eres hermosa definitivamente y este es un ejemplo para muchas mujeres que están en casa que les dirías a ellas que quieren concursar y de repente dicen no pero yo ya soy señora ya no puedo estar en un evento no que la verdad nunca pierdan las esperanzas que a pesar de uno de ser señora gracias a Dios con estas con estos concursos lo dan a conocer a uno y la verdad que es muy gratificante ajá muy gratificante ¿eres casada? eh sí sí bueno y que dice tu esposo con respecto a esto bueno pues bueno él me apoya en estos eventos ¿verdad? pero sí con toda la familia también con toda la familia bueno y vamos entonces ahora con Kenny que me cuentes también tu edad por favor y cuántos hijos tienes ¿qué tal? mucho gusto gusto de saludarte sí mi nombre es Kenny Gudiel tengo tres preciosos hijos voy a decir mi edad 40 años mira de verdad sí ya vieron que linda se ve gracias fíjense que de verdad a mí me va mucho la atención porque en la mayoría de certámenes de belleza pues ahora se está dando a conocer cómo con orgullo debemos decir nuestra edad sin pena y sin miedo porque hay que celebrar la vida y agradecer a Dios por un año más de vida así de que bueno pues a ellas muchas felicidades y nos vienen a dar a conocer de hecho este certamen de belleza que se va a realizar en el auditorio del Ix cuéntenme por favor cuándo es este certamen será el domingo 17 a las 7 de la noche los esperamos desde ya les hacemos la más cordial invitación vayan y apoyen a su favorita y si aún no tienen una favorita pues créanme todas somos muy muy inteligentes todas son muy hermosas de diferentes departamentos de diferentes departamentos y por primera vez está participando Boca del Monte es para mí un gran orgullo representar a mi gente trabajadora y emprendedora que alegre de verdad que sí muchas felicidades cuéntenme cuál ha sido la rutina de trabajo que han tenido se han tenido que reunir a ensayar a practicar ¿qué han hecho? claro los domingos más que todo son los repasos para que todas nos y también que nos vayamos conociendo la verdad que todas nos llevamos súper bien y un saludito a todas las a las demás a las demás las vamos a ir conociendo ¿saben? de hecho van a ir viniendo para que podamos conocer a todas las candidatas y de esta manera usted también empiece a seleccionar su favorita presentaciones este día ¿en qué trajes van a tener? traje formal traje de gala y traje de baño solamente estos dos trajes tres ¿cuál es el otro? y el de estamos también preparando el opening ¿verdad? una coreografía bastante dinámica donde damos a conocer nuestros dotes de bailarinas que alegre vamos a tener un traje especial ¿verdad? donde ustedes van a poder apreciar traje de baño un traje de noche también que en esta ocasión Blessing nos está apoyando con el vestido y bueno ¿sabes qué? me llama mucho la atención también de que aparte pues ustedes pueden disfrutar de todo este certamen de belleza verlas a través de las redes sociales pero yo quisiera ahora ya para finalizar por favor si ustedes le puedan enviar un mensaje a todas las hermosas amas de casa que nos están viendo muy breve por favor para que ellas también se motiven a lucir cada día más bellas ¿qué les dirías tú? a ver pues que se animen ya que es un o sea donde los coordinadores de todo esto de señora Guatemala son muy acogedores la verdad y nos tratan como como debemos la verdad y como verdad que se animen ¿tú qué les dirías a las señoras? pues que se animen a mí mis hijos fueron los que me incentivaron a participar en este concurso y créanme no me he arrepentido en ningún solo momento ya estoy triste porque ya vamos a dejar de vernos pero me han hecho creer nuevamente en mí misma y mi seguridad está al máximo gracias a la organización que bonito de verdad bueno cualquier mujer puede tener esa seguridad en su interior les deseamos lo mejor vamos a estar pendientes aquí en la próxima Missis Guatemala domingo 17 a las 7 de la noche en el auditorio en Delix si usted tiene una cita pues si quiere asistir apoyar a cada una de ellas así que bueno es así entonces como nos despedimos de estas hermosas damas recuerde que vamos a tener a todas las candidatas por acá en Telediario al amanecer para que usted también emita su opinión y nos cuente que le parecen estas chicas vamos a continuar con más más adelante los preparativos para la tradicional quema del diablo estamos muy cerca ya del 7 de diciembre que va a pasar en la ciudad colonial le contamos al volver no se vaya somos Telediario al amanecer muy bien estamos de regreso en Telediario al amanecer desde muy temprano le comentábamos acerca de distintos allanamientos que se realizan en distintos puntos del país en específico se realizan 25 allanamientos desde muy tempranas horas de la mañana estos realizados por fiscales de delitos contra la vida del ministerio público y son en su mayoría con el propósito de desarticular una peligrosa estructura criminal integrada por supuestos pandilleros del barrio 18 que se dedican sobre todo a asesinar y extorsionar además entre ellos menores de edad tenemos en este momento declaraciones de la portavoz del ministerio público Julia Barrera para que nos comente justamente la evolución de estos allanamientos y que es lo que busca el ministerio público y las fuerzas de seguridad respecto a estos allanamientos y capturas que se van realizando y que se hacen efectivas en este martes desde muy temprano en la mañana así que escuchamos a Julia Barrera portavoz del ministerio público con esta actualización de una estructura criminal dedicada a diversos hechos ilícitos esta mañana han sido detenidas ya más de 10 personas también conducidos a algunos menores de edad presuntamente son integrantes de este grupo de acuerdo con lo que se logró establecer en la investigación preliminar y adicional a ello durante los meses que se realizó la investigación en coordinación con la policía nacional y civil se logró la captura de 34 personas en flagrancia estas personas forman parte de esta misma estructura ya se encuentran guardando prisión pero estarán siendo notificadas de estos nuevos hechos ilícitos en los cuales presuntamente están vinculados que van desde asesinatos asesinatos en grado de tentativa y también extorsiones en este caso tenemos víctimas que van desde comerciantes hasta transportistas de autobuses urbanos que circulan en la ciudad capital ¿se tiene algún monto estimado de cuánto recolectaban pues estas estructuras criminales en el término de las extorsiones licenciada? en cinco meses que se realizó esta investigación se logró establecer que las víctimas habrían sido afectadas en su patrimonio por un monto aproximado en total de medio millón de quetzales ¿en qué otros puntos se están realizando los adenamientos aparte de acá de la zona 18? bueno tenemos diversas zonas de acá de la ciudad capital y también en los municipios de San Pedro de Yampuc en Palencia y en el municipio de Misco todos en el departamento de Guatemala muchas gracias mi amable por esa información ahí tenemos entonces las declaraciones de Julia Barrera portavoz del ministerio público brindando información acerca de estos allanamientos 25 en total ya indicaba ella en varios municipios aledaños a ciudad capital importante este golpe que se le da a los grupos delincuenciales sobre todo porque sabemos que para ellos esta es una temporada alta en la que prácticamente acosan a cualquier cantidad de guatemaltecos y a todos los sectores ya nadie está libre de las extorsiones así que es un duro golpe a esta banda criminal y es que los integrantes de este grupo son sindicados de delitos como asesinato conspiración para cometer asesinato portación y traslado ilegal de armas de fuego obstrucción de tránsito falsificación de documentos entre otros asociación ilícita también un modo de verdad que tenía de operar esta estructura extorsionando a distintos sectores como lo indicamos se busca entonces la captura de 17 personas entre ellos también menores de edad estaremos atentos a todo lo que ocurre respecto a estos allanamientos y usted también por favor no se pierda nuestra emisión al mediodía donde también estaremos ampliando todo lo que está sucediendo con estos grandes operativos a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil 8 de la mañana 13 minutos y bueno pues ya sabemos que se aproxima el 7 de diciembre y bueno si usted es uno de los que continúan la tradición de la quema del diablo es mejor que tome en cuenta las siguientes recomendaciones ¿qué le parece si vemos juntos esta noche? pese a la contaminación que genera la incineración de basura y la quema del diablo algunos guatemaltecos continúan con la tradición ante ello el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales realizó una serie de recomendaciones para evitar que el fuego se propague y dañe los recursos naturales sobre todo en esta época seca con el tema de la quema del día del diablo el 7 de diciembre únicamente aquí el llamado para la población es a que mantengamos y conservemos nuestras tradiciones pero con una responsabilidad ambiental bastante seria en realidad lo que quisiéramos de nuestra parte es que no se quemara nada pero en todo caso evitar la quema de productos tóxicos de productos peligrosos de productos como llantas duroport pvcs y cualquier otro material que contenga algún producto químico o tóxico que no solo es dañino para el ambiente sino para toda la población en general acuérdese que también existe un riesgo potencial estamos en época seca y no quisiéramos que también producto de alguna quema sin control pusiéramos en riesgo digamos bosques por ejemplo pastizales etcétera pero el llamado realmente es a hacerle un poco de conciencia a la población que sigamos conservando y trabajando sobre nuestras costumbres ancestrales pero también que seamos responsables con nuestro ambiente y nuestros recursos pero continuamos con el tema es que los preparativos para la tradicional quema del diablo continúan en la ciudad colonial sobre todo con el regreso de la emblemática figura antagónica quien a pesar de las adversidades continúa en pie para cumplir esa agenda establecida literalmente la figura del diablo se lo ha llevado el río y es que tras haber sido destruida por actos vandálicos la semana pasada este domingo reapareció restaurado en las afueras del seguro social de antigua guatemala ya desde este lunes continúa siendo un atractivo turístico colocado en la salida de la ciudad colonial en donde es admirado por turistas nacionales y extranjeros que pasan por el lugar quienes aprovechan la oportunidad para tomarse una fotografía con la famosa imagen de este personaje que a pesar de la intolerancia de inconformes el diablo cumplirá con una agenda cultural programada para el próximo jueves 7 de diciembre a las 6 de la tarde hora en que arderá en llamas el artista precisamente se la ingenió de que de alguna manera querían hacer algo jocoso como sátira de alguna manera que es el objetivo también de este de esta esfinge y precisamente ayer lo colocaron frente a las puertas del Ix de la emergencia con la finalidad de dar a conocer realmente el sentido de esta esfinge este año que la cual fue reparada por la destrucción que se tuvo este personaje de cachos es una imagen ecológica del diablo elaborada por un artista con papel maché hace alusión a algunas clases políticas del país es por ello el porqué de su hueso en la mano y a pesar de haber sido víctima de la violencia que impera el país los ideales de este personaje siguen firmes y plasmados en un colorido letrero que ha sido colocado en su base así que si usted quiere conocerlo en vivo dese una vuelta por la antigua el próximo 7 de diciembre nosotros del día 7 tenemos diferentes actividades en las cuales desde ya estamos haciendo la cordial invitación tenemos la tradicional quema del diablo a las 6 de la tarde el testamento del diablo y tenemos también la participación de dos grupos artísticos como es los patanes y el club y también hay un show de luces la cual es para que vengan en familia es hermosa la temporada navideña definitivamente que si bueno pues sabe más de 4 mil comerciantes integran pues los bazares navideños ubicados en diversos puntos del centro histórico de hecho déjeme contarle que ellos han abierto sus puertas al público ofreciendo un sinfín de productos de temporada principalmente de aspecto decorativo para resaltar las tradiciones de fin de año y usted ya decoró su casa vamos a ver si usted aún no ha realizado sus compras para decorar su hogar u oficina le recomendamos acudir a uno de los 4 puntos del centro histórico durante todo diciembre en estos colectivos comerciales usted podrá localizar los bazares navideños estos se encuentran ubicados en la 19 calle plaza barrios mercado central o el sagrario y sobre la sexta calle entre séptima y décima avenida estamos ubicados desde séptima avenida a décima avenida sobre la sexta calle estamos ubicados desde las 8 de la mañana al público para las 10 de la noche de lunes a viernes sábados y domingos nos ubican o nos encuentran a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche así que los esperamos a todos a todos los guatemaltecos que nos puedan visitar estos bazares navideños llenos de luz color y aroma en donde usted podrá encontrar miles de productos cuentan con seguridad y parqueo y están abiertos al público desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche también contarán con actividades culturales y de entretenimiento para el público y desde ya comerciantes evalúan ampliar los horarios a medianoche durante los fines de semana en el bazar navideño de la sexta calle puede encontrar listones luces bombas acerrín ranchos misterios hay misterios muy finos muy bonitos y misterios de barro también puede encontrar una gama una variedad de producto navideño a muy buen precio manejamos muy buenos precios y usted podrá encontrar hasta que todo lo necesario para su nacimiento para su arbolito y para su casa más adelante le mostramos este video completito no podrá creer lo que sucede esto fue capturado en el Brasil y se lo vamos a mostrar al regreso acá en telediario al amanecer 8 de la mañana con 19 minutos ya volvemos no se vayan el tiempo pasa el tiempo pasa rapidísimo llegamos a las 8 de la mañana con 23 minutos y bueno pues Pablo ha llegado el momento ahora de conocer las imprudencias de las personas imprudencias imprudencias viales están como siempre decimos a la orden del día en nuestro país lamentablemente se producen por segundo y vamos a mostrarle videos que justamente ingresan a nuestra bandeja al whatsapp 56917782 agradeciendo a todos nuestros televidentes por compartir estas imágenes con nosotros a mi me da tristeza Pablo porque mira la cantidad de contaminación que hay en nuestro país y encima seguimos contaminando más mira este bus que barbaridad de smog la que está soltando recordemos que hace algunos años se había pues regulado esa ley sobre la formulación de estos de este tipo de humos y de gases tóxicos de verdad que como siempre queda queda ahí ¿no? un par de meses pues las autoridades se fijan en esto y luego pues no importa observamos que es humo blanco a veces hay transporte también colectivo que va a dejar una estela de humo negro impresionante como tú lo decías altos niveles de contaminación imagina si tú vas como va esta persona detrás del bus va en motocicleta no se puede ver absolutamente nada y además esto ingresa directamente a tu sistema respiratorio claro que sí sistema respiratorio los ojos y bueno pues adicional a eso pues ya sabemos que contamina el ambiente pero mira me llama la atención que quien va filmando pues también hace otra imprudencia va filmando y va manejando la motocicleta esto pues también tiene que tener mucho cuidado la persona porque podría pues generar algún accidente o el accidentarse y bueno pues ahí está entonces mira tiene ah para parecer tiene la cámara en el casco dice muy bien entonces lo vamos a perdonar pero sí de verdad es muy lamentable observar este tipo de imágenes porque de verdad que todos tratamos de ser ayudar al medio ambiente colaborar con no destruir tanto nuestro hábitat para observar de verdad personas que no les importa nada y hablamos no solo del piloto sino de los propietarios de este tipo de transporte que no se les da el mantenimiento respectivo a las unidades y luego terminan así emitiendo cualquier cantidad de humo contaminando a diestra y siniestra algo que de verdad no nos podemos permitir que vemos ahora bueno ahora mira las imprudencias no solamente en motocicleta sino en bicicleta mira nada más este señor que definitivamente conocemos la necesidad de las personas y también admiramos su esfuerzo que hacen para trabajar día a día pero pues ponen mucho en riesgo su vida este señor lleva a la señora en el tubito de la bicicleta y va súper cargado mira lleva una caja al frente los costales atrás que peligroso es peligroso pero la verdad se me hace un video romántico no es de verdad porque me gustó me gustó mucho me gusta andar en bicicleta y además te imaginas llevar a tu pareja en la bicicleta que lindo pero si de verdad no deja de ser una imprudencia y hay que hacer el llamado también a los automovilistas a respetar a los ciclistas hemos observado lamentables casos donde la verdad que los automóviles prácticamente le tiran todo encima a los ciclistas hemos tenido que reportar incluso a algunos fallecidos pero de verdad respetemos a los ciclistas ellos contrario a lo que veíamos en el video anterior de la camioneta echando cualquier cantidad de humo los ciclistas pues si son amigables con el medio a ver miramos entonces la postal romántica de Pablo miren ustedes esta bicicleta si lo vemos de ese lado Pablo bueno está bien vemos como una pareja se puede apoyar es lo que decíamos en Guatemala hay gente que de verdad se esfuerza y lucha pero tienen que tener mucho cuidado y hay otros que no respetan las parejas Pablo todo lo contrario imagínate mira esta mujer sale corriendo a defender lo suyo dice este hombre es mío y se le tira encima a la que supuestamente le robó al hombre escuchemos el audio escuchemos el audio ambiente de lo que sucede vamos a ver dime ¿cómo que no sabía? no tienes que tener a la hija conmigo ¿está esperando? no 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 vas a seguir andando con él no vas a seguir andando con él no vas a seguir no vas a seguir con él no no que lamentable esta situación Pablo y sabes que es lo más triste que la dignidad de las mujeres se ve destrozada yo quiero hacer un llamado a la reflexión recordamos que en muchas ocasiones y de verdad con todo el respeto a los caballeros en muchas ocasiones es el hombre quien busca a la mujer la enamora con mentiras y engaños diciendo que ya no está en una relación que no tiene absolutamente nadie y las es así como las engañan entonces las mujeres deberían analizar primero cómo está la situación hacer sus investigaciones y después pues ya actuar pero tampoco llegar a los golpes y a los insultos sí de verdad que es muy lamentable observar ese tipo de imágenes vamos con los perritos van corriendo asustados también porque es lamentable de verdad observa como la patea allí en plena vía pública y como tú dices ni siquiera están las pruebas respectivas o sea no se sabe qué fue lo que sucedió y de verdad que esas personas deciden tomar justicia o al menos eso creen por sus propias manos lamentable ese tipo de espectáculos en la vía pública esto no debería ocurrir no podemos caer en ese tipo de peleas de riñas sobre todo pues el mal ejemplo que se da y como tú lo dices la dignidad de las personas porque al final cada quien está donde y con quien quiere estar no y mira y por el ley estás peleando por alguien que ni quiere estar contigo y por eso busco a alguien más ¿te imaginas? hay hombres que son muy hogareños también ¿no? tienen un hogar por aquí otro hogar por allá otro pero sé que tienen mucho cuidado nosotras también de verdad que sí en el caso de las mujeres manténganse su dignidad ustedes son hermosas damas que no merecen llegar a este tipo de golpes por un hombre la verdad es que no vale la pena me encantó el reporte de hoy porque pasamos desde imprudencias videos románticos riñas cadejeras de todo un poco y esas situaciones que se van generando en nuestro país y agradecemos de verdad toda la familia de Telediario a nuestros televidentes a quienes por cierto invitamos hoy a una transmisión muy especial desde la zona 9 de Capitalina estaremos ahí en la emisión estelar Ingrid gran parte del equipo gran parte de esta familia para poder compartir con ustedes un momento agradable nos va a encantar de verdad poder saludarles poder tomarnos la fotografía porque no que usted llegue a saludarnos señora hermosa mire se pone su abrigo por allá y nos llega a saludar vamos a estar en la plaza España ¿verdad? así es ahí en la zona 9 de Capitalina por cierto no hemos podido asistir ahora que ha sido remodelada así que hoy seguramente nos van a sorprender vamos a observar entonces imágenes que que nos han llegado directamente a la bandeja del Whatsapp esto si no nos gusta bajo ningún ángulo bajo ningún punto de vista esto si es una imprudencia total sabemos que este pequeño apenas llegará a los 2-3 años de vida y ya su vida se encuentra en riesgo debido a la imprudencia y a la irresponsabilidad que barbaridad en que momento se le puede zafar el cargador de bebé y este niño cae de cabeza en el asfalto es una de verdad perdonen una tontería llevar a un niño en la espalda en una motocicleta yo creo que por lo menos hemos visto algunas situaciones donde la mamá lo lleva por lo menos en brazos pero esto si cae en lo ridículo no es una mochila es un niño como tú lo dices bueno lamentable la imagen de verdad y aparte no son tan seguros los cargadores es que verdad en motocicleta Ingrid es a uno mismo que no va en la moto que lo observas en la vía pública uno mismo se le pone le da escalofrío es observar pues ese riesgo al cual se están sometiendo muchas personas acá nuevamente en evidencia Ingrid varias personas nuevamente sobre una motocicleta transportándose y poniendo su vida en riesgo lo más triste e indignante de todo esto es que la persona siempre hay uno que lleva casco y pone en riesgo a todos los demás para que usan casco ustedes entonces a la hora de un accidente van a poner en riesgo a toda su familia es de verdad increíble que podamos hacer este tipo de situaciones y bueno pues hablando de imprudencias y sobrecargas Pablo sobrecargas que se observan cada minuto de verdad en la avenida en la calle en la carretera donde usted vaya se observa este tipo de malas prácticas por parte de algunos malos chapines también quienes tienden a hacer esto a sobrecargar las unidades de transporte sin importar lo que pueda ocurrir y luego esto viene a impactar en el tránsito vehicular Ingrid lo único que vale la pena resaltar es ese hermoso cielo que se ve al fondo y además ese panorama que solo nuestro país nos puede regalar me encanta que siempre estés pendiente el cielo Pablo es sin duda alguno de los regalos que también nos envían los usuarios en medio de todo lo malo que a veces tenemos que informar pero bueno ahí está entonces para que usted se dé cuenta estas personas lo que hacen es prácticamente tomar una siesta encima de los costales sabemos que en muchas ocasiones estas imágenes son muy frecuentes en los departamentos y pues son largas las distancias así de que hay que tener mucho cuidado ya hemos visto cuantos accidentes hay cuantos percances adicional a esto es una carretera de doble vía así de que pues hay que tener mucho cuidado esto fue reporte de gracias a quienes enviaron sus imágenes a través de 56 91 77 82 continuamos con más 8 de la mañana 32 minutos mucha atención a información de último minuto y es lamentable trasladar este tipo de noticias una mujer nuevamente fallecida en nuestro país víctima de las balas víctima de la violencia que no se detiene en el territorio nacional esta mujer pues es asesinada y un hombre también resulta herido esto durante un ataque armado que se registra específicamente en la 35 avenida y 23 calle de la colonia Kennedy ubicada en la zona 18 como observamos bomberos municipales trasladaron al herido a un hospital de Lix a las emergencias de Lix mientras que la mujer pues sí se tiene el reporte de que falleció en el lugar es lamentable y estaremos atentos a lo que las líneas de investigación arrojen en este caso vemos como la motocicleta también en la que se conducían estas personas quedan pues allí en la cinta asfáltica al fondo también se observa el cuerpo de la mujer el área ya acordonada varias personas ahí curiosos también que se acercan en este sector de la colonia Kennedy una de las colonias también más peligrosas en la zona 18 como indicamos la pareja pues es atacada por sujetos desconocidos que luego se dan a la fuga la persona el hombre es trasladado ya a un centro asistencial lo indicábamos a las emergencias de Lix mientras que la mujer fallece en el lugar del crimen ahí están entonces no solo agentes de la policía nacional civil sino también bomberos municipales a la espera del ministerio público de los fiscales del ministerio público para iniciar las investigaciones es noticia de último minuto se lo llevamos en telediario como siempre de primera mano esta mujer fallece y un hombre resulta herido esto recuerde sucedió en la 35 avenida y 23 calle de la colonia Kennedy en la zona 18 la violencia sigue imperando en nuestro país más adelante que comerán los niños en el ciclo escorar quiere enterarse por favor no cambien porque más adelante le comentamos todo con respecto a este tema somos telediario al amanecer ya regresamos seguimos con más información en telediario al amanecer bueno pues ya hablábamos a inicio del noticiero que hoy se estaba realizando un total de 25 allanamientos que se realizan pues los fiscales de delitos contra la vida del ministerio público con el propósito de desarticular una peligrosa estructura criminal integrada por supuestos pandilleros del barrio 18 dedicada al asesinato y extorsión entre ellos pues van incluidos menores de edad pero bueno pues para ampliar información sobre este tema nuestro compañero Alfredo Mendoza se ha trasladado a este operativo así que vamos con él para que nos diga qué informe tiene al respecto adelante Alfredo muy buenos días escuchamos tu reporte así es compañero gracias y buenos días de nueva cuenta buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero en efecto tenemos una actualización informativa en relación a los allanamientos que este día realiza el ministerio público y también elementos de la policía nacional civil buscando desarticular a una estructura criminal integrada presuntamente por pandilleros justo nos encontramos ubicados en la colonia del paraíso 2 en la zona 18 precisamente en el asentamiento del cerrito en donde ya se han registrado más de 10 capturas y también algunos menores de edad han sido conducidos hacia el juzgado correspondiente de menores en conflicto con la ley penal vamos a caminar por acá y entrevistar a la vocera del ministerio público para que nos brinde más detalles respecto a estos allanamientos que se realizan esta mañana buenos días licenciada Julia Barrera totalmente en vivo para que nos puedan comentar un poco acerca de este desarrollo de los allanamientos son más de 25 allanamientos que se realizan en distintos puntos de la ciudad capital y algunos municipios se les dañan así es Alfredo buenos días son 25 diligencias de allanamiento las que se efectúan en igual número de inmuebles en municipios del departamento de Guatemala en esta oportunidad nos encontramos en un sector de la zona 18 de la ciudad capital el objetivo de estos operativos es desarticular una supuesta estructura criminal que de acuerdo con las investigaciones está vinculada a diversos hechos ilícitos que van desde los asesinatos asesinatos en grado de tentativa y también extorsiones en el presente caso la fiscalía logró acreditar que las víctimas de extorsión específicamente habrían sido afectadas en su patrimonio por un monto aproximado de medio millón de quetzales y las víctimas son comerciantes y son transportistas de autobuses urbanos que circulan en la ciudad capital a ello obedece esta serie de allanamientos ya se reportan más de 10 personas detenidas que van desde personas adultas hasta menores de edad que serán conducidos y adicional importante mencionar que durante la investigación fueron detenidas en delito flagrante 34 personas que ya se encuentran guardando prisión en diversos centros carcelarios del país y serán notificados de esta situación que deberán atender ante un juez correspondiente para dilucidar su situación jurídica con respecto a estos hechos específicos es decir son 34 personas que también están vinculadas a esta estructura ¿esas personas están vinculadas a alguna pandilla alguna clica licenciada? sí de acuerdo con la investigación preliminar que ha realizado la fiscalía presuntamente son integrantes de la pandilla del barrio 18 ok muchas gracias por esta información muy relevante muy amable vamos a seguir caminando por acá para que usted pueda observar un poco más a detalle pues donde se están efectuando estos allanamientos y es que vamos a caminar un poco por acá pedirle a mi compañero Henry Avila que nos acompañe justo en este preciso momento vemos pues en lejanías que se acerca allá un grupo de policía nacional civil acompañados de otras personas capturadas es un área pues de difícil acceso el asentamiento el cerrito y además pues vamos a permanecer por acá para que usted pueda observar desde luego pues acá ingresamos con las medidas de seguridad pertinentes gracias al apoyo de policía nacional civil quien pues también resguarda a los medios de comunicación es un lugar que es peligroso podemos denominarlo así vecinos también nos han manifestado que se sienten inseguros al saber que este tipo de personas integrantes de redes criminales viven pues a un costado de ellos viven en cercanías a sus viviendas justo como les menciono vemos a los cuerpos de seguridad que a paso rápido caminan por acá trasladando ya a estas más de 10 personas que van directo hacia torre de criminales esas pantallas pueden observar a ustedes otra de las personas involucradas en esta red criminal vemos como pues trasladan y conducen a este joven también podemos observar que en la espalda de esta persona se encuentra pues una mujer también vinculada a esta estructura criminal que son también que se cobran extorsiones también pues están siendo vinculados a otros delitos como el asesinato y la asociación ilícita es la información que tenemos hasta el momento compañeros totalmente en vivo lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en el asentamiento del Cerrito Colonia El Paraíso 2 en la zona 18 en ese momento pues ya elementos de la Policía Nacional Civil los conducen hacia la respectiva torre de tribunales aprovechando la presencia de uno de los portavoces de la Policía Nacional Civil vamos a aprovechar para poder abordarlo ya que nos encontramos con una transmisión completamente en vivo que tal oficial muy buenos días Pablo Castillo para que nos pueda comentar respecto al apoyo que se le da a esta investigación desde muy temprano está trabajando Policía Nacional Civil gracias muy buenos días a todos los televidentes efectivamente esta es una investigación de campo realizada por la Policía Nacional Civil desde el mes de mayo del año pasado estos lugares y callejones de difícil acceso fueron los lugares en donde arriesgaron la vida a nuestros agentes de inteligencia policial y también de investigación criminal para poder ubicar la residencia y a estos pandilleros que se ocultaban en esta zona de difícil acceso ellos son investigados por la muerte de cinco personas en cuatro ataques distintos y haber dejado heridas también a dos personas más ellos son integrantes de la clica corner gánster del barrio 18 y son sindicados de delitos de asociación ilícita asesinato y exacciones intimidatorias también dentro de lo que la actividad criminal que estos individuos realizan está el tema de las extorsiones aparentemente los ataques armados realizados en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala son víctimas de extorsión hasta este momento la policía a través de 250 agentes que desplegó esta mañana rodea las viviendas le da seguridad a los fiscales que actúan en este momento y también captura y traslada a la torre tribunales a estos delincuentes en total se han capturado a 12 personas todos serán trasladados hacia la torre de tribunales donde tendrán que aclarar su situación legal sin embargo la policía no termina acá continúa la investigación para también desarticular por completo a esta clica de la pandilla del barrio 18 ¿también han conducido algunos menores de edad al juzgado correspondiente? Sí, efectivamente parte de los miembros de esta pandilla del barrio 18 hay menores de edad han sido dos los que han sido trasladados ya al juzgado de menores en conflicto con la ley penal que también son parte de la estructura dedicada al sicariato en contra de víctimas de extorsión Muchas gracias Luis Al Pablo Casillo por esta importante información Muchas gracias y lo más importante hacer el llamado a la denuncia a todos los televidentes al teléfono 110 de la PNC o al teléfono 1574 que es la línea especializada contra las extorsiones en donde cualquier persona puede denunciar cuando sea víctima de una intimidación para poder obtener dinero en cualquier momento Importante información la que acota el oficial vocero de Policía Nacional Civil y vemos justo precisamente en este instante como ya estas dos personas este hombre y esta mujer están siendo conducidos hacia la torre de tribunales anteriormente pues ya pudimos observar como otras personas también fueron trasladadas hacia ese lugar para ser escuchados por las autoridades correspondientes este es el reporte un reporte que tenemos desde acá desde el asentamiento del Cerrito en la zona 18 regresamos con ustedes al set principal buenos días muchísimas gracias a nuestro compañero Alfredo Mendoza por estas imágenes que nos envía bueno son mediante estos allanamientos los cuales se realizan en inmuebles ubicados en zona 18 La Florida San Pedro Ayampuc Misco y Palencia se busca capturar a 17 personas entre ellos la conducción de 5 menores de edad quienes estarían involucrados en hechos delictivos 8 de la mañana 47 minutos le mostrábamos imágenes impactantes hace algunos minutos nada más acerca de ese trailer ya lo tiene usted en pantalla que se pasa llevando dos vehículos en un sector Ingrid donde lamentablemente hemos tenido que narrar muchos frecances viales esto ocurre específicamente en la décima avenida y zona 7 un punto que pareciera ser una especie de triángulo de las Bermudas donde podemos observar cualquier cantidad de percances en este lugar ahí todavía desconocemos si se quiso pasar todavía en amarillo si no le agarraron los frenos si el piloto iba con sueño todavía no sabemos lo que pasó pero si sabemos que el video pues termina de esta manera con varios vehículos siendo impactados por este trailer Ingrid nuestra compañera Beatriz Guillén se ha movilizado hacia este punto hasta la décima avenida y zona 7 para informarnos acerca de la situación en este lugar es importante conocerlo así es Pablo nos vamos a trasladar entonces con nuestra compañera Beatriz Guillén que nos tiene un informe especial adelante Beatriz muy buenos días escuchamos tu reporte buenos días muy buenos días Pablo e Ingrid es un gusto saludarlos nosotros nos encontramos precisamente sobre la décima avenida de la zona 7 justo cerca de la cámara que captó esta imprudencia que se registró precisamente el día de ayer como ustedes han podido observar en el video el trailer se conducía sobre la calzada Roosevelt con dirección hacia el trébol y los vehículos que impactó venían precisamente de esta calle que está justo a un costado según nos han indicado pues este trailer se pasó el semáforo en rojo y es que en este punto es muy común registrar este tipo de situaciones ya que muchos al ver que el semáforo comienza a dar la luz amarilla comienzan a acelerar la marcha para poder pasar y hay que tomar en cuenta que la luz amarilla no significa que usted acelere para que le dé tiempo de pasar sino para que comience a bajar la marcha y si es necesario se detenga porque como ustedes han podido observar este percance pudo haber tenido un desenlace fatal afortunadamente solo se registraron daños materiales ya que el trailer impactó a dos vehículos uno de ellos transportaba gas propano lo que también aumentaba las posibilidades de que se registrara una situación fatal en este punto en lo que hemos podido estar acá hemos observado una gran cantidad de vehículos que se conducen a exceso de velocidad sobre el otro lado de la calle también los agentes de la policía municipal de tránsito establecen una serie de conos para que las personas que van haciendo cola de lado izquierdo no tengan colados como se les llama comúnmente sin embargo hay personas que tienen la osadía de bajarse de su vehículo y mover estos conos para poder ingresar a esta cola otro de los puntos que también observamos como les mencionábamos es que el semáforo al momento de dar amarillo muchísimas personas aceleran y algunos se quedan obstruyendo la vía lo que también en determinado momento podría registrar algún tipo de percance lamentable ya que recordemos que las personas que se conducen sobre la calzada Roosevelt van a una velocidad establecida y al ver un vehículo pues podría registrarse un accidente vial es por eso que se llama a la precaución a tomar las establecidas medidas de tránsito para no registrar este tipo de percance segunda van a conocer el trailer que se cruzó el día de ayer sobre la calzada Roosevelt e impactó a los dos vehículos que venían sobre la avenida pues lamentablemente se cruzó en rojo como lo hemos indicado afortunadamente no se registran personas heridas únicamente daños materiales sin embargo es importante establecer que esto pudo haber tenido consecuencias fatales ya que uno de los vehículos que impactó transportaba gas propano que lamentable de verdad esta información Beatriz te agradecemos mucho por haberte movilizado hacia este punto de brindarnos este reporte ya nos comentabas entonces que las autoridades toman cartas en el asunto y se espera poder tomar algunas medidas para reducir en la manera de lo posible esta cantidad de percances que ocurren en este lugar entonces podríamos concluir según tu informe Beatriz que la mayoría de percances que ocurren en la décima avenida y zona 7 es por imprudencia de los pilotos no hay otra cosa así es Pablo desafortunadamente muchísimas personas sabemos que al día de hoy viven con prisa sin embargo esto no es una excusa para cometer este tipo de imprudencias en este punto específico se tiene registrado que aproximadamente uno o dos percances de bajo nivel se registran afortunadamente el que se registró el día de ayer como te mencionaba no tuvo personas heridas sin embargo esto pudo haber tenido consecuencias fatales pero afortunadamente solo quedan daños materiales entre el trabajo de Beatriz Guillén por cierto Ingrid observamos las imágenes que nos obsequian nuestros compañeros desde unidad móvil imprudencias que siguen ocurriendo claro que si definitivamente no aprendemos al ver estos videos y bueno pues vemos a la bicicleta que se encuentra allí esto obviamente esperamos que esté utilizando por lo menos el semáforo recordemos que muchos de estos semáforos son manipulados por las autoridades en cuanto a tiempo pasa muchísimo más tiempo en rojo de lo normal y tenemos que tomarlo en cuenta también sobre todo en horas pico y bueno pues también aprovechamos de una vez para ver el tránsito si ustedes se encuentran en la calzada San Juan y se dirige hacia el trébol pues ya vemos también que está bastante complicado de hecho si te das cuenta Pablo los vehículos que salen desde la calle que se ve al fondo pues se tienen que esperar muchísimo más tiempo de lo normal para hacer su arribo a la calzada San Juan y pues exacto ah sí a la calzada Ruth perdón y de hecho pues esto también genera muchas complicaciones este es uno de los lugares donde más tiempo se espera llegan a veces 10 minutos y el semáforo no cambia si el cambio de luces es de aproximadamente 4 o 5 minutos y los automovilistas se desesperan y es algo que de lo que mencionaba Beatriz Guillén acertadamente por ejemplo ese ciclista que veíamos ahí el cual tú comentabas es lamentable porque él está sujeto también a la imprudencia de los automovilistas y además a lo que indicaba justamente Beatriz que es que muchos llevan prisa y no les importa de verdad ni cuenta se dan de lo que está ocurriendo así que el llamado es a la precaución tenemos que tener en consideración y en cuenta ahí vemos de hecho uno de los agentes mira esta imprudencia allí la camioneta ¿no es el primer motorista cómo salió? no, pero te das cuenta que la camioneta tuvo que retroceder porque la policía le está haciendo que retroceda y vemos como el ciclista también pasa muy cerca de los vehículos de verdad que es lamentable o sea en cinco segundos que nos detengamos en este punto observamos cualquier cantidad de imprudencias Beatriz ha llevado esta cobertura desde este lugar y le agradecemos mucho guatemaltecos por favor cuidemos nuestras vidas bueno sabemos que se acerca la temporada navideña pero aunque usted no lo crea en cientos de establecimientos ya nos están atormentando con la lista de útiles escolares bueno vamos a ver entonces qué es lo que sucede en el sector de la zona 1 nuestra compañera Andrea Sandoval de hecho nos va a ampliar información es bueno que también tomemos en consideración que en estas fechas no tenemos que malgastar tanto para que no nos cueste tanto en enero así es de que Andrea buenos días escuchamos tu informe adelante así es compañeros pues sabemos que ya estamos en el mes de diciembre y el tiempo se nos va como agua entre las manos por esta razón varios padres de familia se han acercado a la mayoría de librerías de la ciudad para poder comprar desde ya los artículos escolares para todos los niños para todos sus hijos sobrinos nietos y pues demás verdad que ya inician que ya iniciarán este 2018 el ciclo escolar pues bueno también aquí pueden observar ustedes de que ya varias personas pues se encuentran ya atendiendo en las librerías y por qué no también haciendo las compras de los útiles escolares buenos días caballero ¿cuál es su nombre? buenos días Julio bueno don Julio ya anda haciendo las compras de los útiles para el próximo año así es ¿qué es lo que anda buscando? parece que estamos buscando donde sale más cómodo y así ¿y qué cosas va a comprar? solo cuaderno solo cuaderno ¿para cuántos niños? solo para uno ¿en qué grado está su niño? va el primer básico muy bien ¿y por qué decide comprar desde ya usted los útiles escolares? tal vez algunas personas para no sentir mucho la carga en enero pero ¿usted por qué? porque aprovechando pues que no hay mucha cola a veces que hay cola en las librerías entonces ahorita no hay nada entonces aprovechan muchas gracias don Julio y pues también vemos aquí a más personas quienes también pues se acercan a las librerías para realizar este tipo de compras buenos días ¿cuál es su nombre? Selvin Jiménez bueno también vemos que usted está ahí haciendo varias compras de útiles claro que sí estamos aquí comprando algunas cuestiones que vamos a hacer una obra de caridad el día sábado a un hogar con niños con VIH entonces nos toca que llevarles algunas cuestiones algunos útiles y con todo el amor del mundo pues lo estamos haciendo bueno también es una época usted bueno usted es padre de familia claro que sí y pues me imagino que sus hijos están estudiando ya están en la universidad pero seguimos apoyándolos ah muy bien y se preparan desde ya con los útiles escolares en estas vacaciones claro que sí de hecho mi hija menor está recibiendo un curso entonces ya hay que comprarle sus útiles para que ellas estén ahí al tanto de todos los libros y todo eso pero ya es otro costo porque ya la universidad ya sabrá que es un poquito más caro pero ahora estamos haciendo los ahorros necesarios que ahora ya no hay regalos sino que los regalos se convierten en útiles bueno muchísimas gracias por el comentario pues esta han sido las diferentes percepciones de las personas que hemos encontrado en esta librería como bien recordándole verdad como una recomendación para todos nuestros televidentes si pueden y tienen la oportunidad de realizar desde ya las compras de los útiles escolares háganlo porque en el mes de enero por lo regular se empieza a saturar algunos útiles pues empiezan a subir de precio y pues que mejor manera hacerlo desde ya y con tiempo regreso con ustedes compañeros buenos días muchas gracias Andrea por este informe tan especial bueno pues ya vimos entonces hay que empezar a prepararnos con los útiles escolares pero sabe en otro tema vamos a cambiar radicalmente el tema la alimentación escolar y los acuerdos del pacto colectivo pues sabe podrían verse afectados en el ministerio de educación debido a la no aprobación del presupuesto para el 2018 el ministerio de educación se une a las carteras que deberán realizar reubicación de presupuesto debido a la no aprobación que dio el congreso de la república el pasado 30 de noviembre Oscar Hugo López titular de la cartera de educación indicó que los técnicos se encuentran realizando un análisis para que la ley de alimentación escolar no se vea afectada ante la decisión de los parlamentarios en ese sentido el ministerio de educación tiene ya a sus técnicos haciendo una revisión detenida del presupuesto un estudio y una evaluación del mismo para que a partir de ellos se hagan los ajustes necesarios y las modificaciones que permitan poder cumplir con la ley de alimentación escolar estamos totalmente claros que es una ley y que como consecuencia debemos de cumplir pero no solo la alimentación también los acuerdos a los que buscan llegar con los integrantes del sindicato de trabajadores de la educación de Guatemala en el tema salarial las negociaciones con el sindicato de trabajadores de la educación de Guatemala y lo relacionado específicamente al tema salarial es un tema que está en impase no tenemos por el momento una solución definitiva al mismo siguen las conversaciones ahora la situación se complica en virtud que no hay un presupuesto nuevo para el año 2018 y en su defecto entonces las conversaciones seguirán y buscaremos la mejor solución para que no enfrentemos el año 2018 sus inicios especialmente con algún paro magisterial bueno Ingrid ya habíamos platicado de un video que no se lo van a querer perder porque está increíble no podemos adelantar mucho de verdad quisiéramos que vera todo el video pero para eso tiene que sintonizarnos al medio día a las 12 en punto aquí por Canal 3 así es no se lo puede perder y también hacemos una invitación especial para que hoy a las 7 de la noche nos acompañe a la Plaza España tenemos un programa especial dedicado para ustedes así es no se lo pierda esperamos por ahí contar con toda la familia de Telediario todos nuestros televidentes serán bienvenidos para compartir un rato agradable a partir de las 7 de la noche allá en la zona 9 así es los esperamos por allá pasen muy felices excelente día hasta pronto